¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y es el día de hoy que me congratulo de presentarles a un joven muy, 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 muy talentoso. Se los voy a presentar que nos va a dar una ponencia sobre, se llama Cuatro plumas Tuxpeñas, Chao, Peralta, Rivas y Lopategui. Estos cuatro escritores nos están conformando la presencia literaria de Tuxpan para todo el mundo. Alejandro Basáñez Evergengi es un escritor y diplomático con raíces en Tuxpan, Veracruz, director editorial de la revista Praxis, Cultura y Medio Ambiente. Fue titular de la División de Desarrollo Cultural del Instituto Mexicano del Seguro Social, agregado cultural de la Embajada de México en Japón y en dos ocasiones y jefe de prensa de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York. Es autor de Los Japoneses en Morelos, Testimonios de una Amistad, que es del Fondo Editorial del Estado de Morelos en dos mil dieciocho y coordinador de la edición español-japonés del Popul Buu, Historias Antiguas del Kiche, de Fondo de Cultura Económica en dos mil dieciséis. Así mismo ganó el primer lugar del concurso nacional de oratoria en japonés, imagínense, convocado por la Fundación de Japón en mil novecientos noventa y cuatro. Pues bueno, vamos a darle esta bienvenida a Alejandro con estas hermosas palabras que seguramente nos vas a platicar sobre estos grandísimos escritores que han salido adelante a nivel internacional. Pero cuéntanos, cuéntanos, Alejandro, ¿cómo está la cosa aquí? Hola, Gaby. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Me da mucho gusto participar en este festival cultural y quiero hacer un reconocimiento a tu labor al Frente de Arte y Cultura de Tuxpan, que enriquece mucho la vida cultural y la educación en nuestra querida ciudad de Tuxpan, en la que yo también tengo raíces. Entonces, bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo les quiero presentar el trabajo de cuatro importantes escritores vivos que esta ciudad nos ha regalado para despertar su interés, para que ustedes los quieran leer y comentarles también que los pueden conocer a través de nuestra revista, de la que yo soy director editorial, que se llama Praxis y el sitio web es praxisrevista.com, cuyo director es Ramón Rodríguez Rangel. Y bueno, pues iniciaré con esta ponencia. Como no tenemos mucho tiempo, no voy a dar los perfiles biográficos de estos cuatro escritores, porque nos tardaríamos mucho, sino que voy a ir intercalando algunos aspectos de su trayectoria a esta plática y resaltar algunos aspectos en común que me parece que ellos tienen. Pues bien, Tuxpan es un lugar situado en la frontera, frontera de dos mundos, el mar y el continente, frontera de dos latitudes, el norte y el sur de México, frontera de dos tiempos, el pasado huasteca y el presente moderno y tradicional al mismo tiempo, ciudad puerto por donde se entra al mundo y ciudad ceremonial por donde se sale de él, sepulcro de los grandes monarcas de la antigüedad, sitio sagrado del levante mexicano, punto intermedio entre el Anáhuac y los grandes cerros del Altiplano, cuna de poetas, crisol de influencias, piedra angular en la conformación de nuestro etos. Antiguamente, tu conexión con la capital no era directa, había que trasladarse a Tampico por agua cruzando la laguna de Tamiagua y tomar el tren que lo llevaba a uno a la estación Buenavista. Dicha elipsis servía para amortiguar los ánimos ante una transición dramática de atmósferas, pero también en el sentido de la realidad. Tuxpan era como el Ixtepec de Elena Garro, un lugar suspendido en el tiempo, un mito de piedra sostenido en el vacío de una realidad nacional cada vez más azarosa y traicionera. En Tuxpan, los caimitos y los mangos y las uvas de playa sostenían con gran esfuerzo la magia evanescente de una realidad cada vez más divorciada de su cosmogonía local. Invadida por una retahila de gobernantes desquiciados, Tuxpan cortó sus framboyanes de ramas extendidas al río y se montó en la locura de un conquistador con el falso sueño de modernizarse y modernizar al país. 50 años lamentó no tener una carretera que lo pusiera a tres horas del centro del país y hoy que la tiene descubre que su carisma residía en otro lado, en ser un lugar mítico, apartado del bullicio de una nación en tránsito, tránsito hacia sí misma, aun cuando Tuxpan siempre ha estado ahí, reencontrada con su pasado indomable, con sus bellos paisajes y sus atardeceres de playa, con sus esteros apacibles, tocados sólo por el sonido ocasional del cangrejo crepitante o un pez que sale a ver el sol. En ese lugar sagrado se anida también nuestra alma, o lo que queda de ella, sofocada entre las botellas de pet y bolsas de sabritones que flotan a la deriva entre las ramas de laurel de nuestras antiguas coronas. Hoy Tuxpan es todavía un vestigio de romanticismo abandonado, un lugar que puede dar voz a esa palpitación profunda de lo que ya somos, frontera de dos mundos, puerta al universo mágico de una civilización antigua y al reservorio de sabiduría que aún sobrevive en las frágiles miradas de nuestros ancianos. Por ello es importante visitar el trabajo de los escritores vivos que esta ciudad nos ha dado, que con sus palabras e imaginación tejen una concepción del mundo diferente, que abreva del abecedario sensorial de esta ciudad frontera. ¿Qué pueden tener en común José Luis Rivas, Patricia Rosas Lopategui, Braulio Peralta y Guillermo Chao? Cuatro plumas que bañan sus páginas con remembranzas y símbolos de una conciencia disonante que se mueve a contrapelo de la estética cultural del México actual. Todos ellos son críticos rebeldes y contestatarios del estatus quo de nuestro tiempo, y con esto hemos nombrado el primer elemento en común, pero hay otros. Los cuatro defienden el azar como telón de fondo de la historia y buscan habitar en este espacio como garantía de su libertad creativa. Apelan a lo empírico más que a lo racional. Buscan más las particularidades de cada cosa que los patrones ocultos en el todo. Son más aristotélicos que platónicos. La sensualidad del mundo los sublima más que las grandes narrativas de la historia que pretenden dar sentido a lo incomprensible. La revolución mexicana, el capitalismo, la disparidad social, la depredación del medio ambiente, el papel de la mujer, la adicción al poder. Temas todos ellos que les preocupan, pero sus respuestas a ellos son más poéticas que ideológicas. Vienen más de la praxis que del logos. En este sentido, son anti-intelectuales modernos, iconoclastas prófugos del reduccionismo de la mente. En su prosa, su poesía o su periodismo, encontramos rastros de una individualidad sana, inhibida sólo por los abusos del sistema patriarcal, del gatopardismo de los intelectuales al servicio del poder, del machismo y de los crímenes de odio. Los cuatro son héroes que reclaman para sí y no para el proyecto de nación, los atardeceres y caminatas junto al río o en el parque Reforma, bajo el alegre revoloteo de los pájaros, cuando aún existía ese lugar mítico con mesas de lámina, donde la gente se reunía a platicar, hoy convertido en un triste adefesio de concreto. Todos ellos alzan su voz contra una visión de país que pretende arrebatarle el fuego a los poetas, para sacrificarlo en el altar de los dioses nacionales. No, ellos prefieren saborear con su propio paladar los tamales de Sacahuí y los chilpacholes de Jaiba, de la realidad, antes que venderse a una ficción intelectual. Patricia Rosas Lopategui, por ejemplo, nos trae a la memoria la inteligencia de una mujer como Rosario Castellanos, que además de poner en tela de juicio la sumisión femenina ante el hombre, como habían hecho ya antes Antonieta Rivas Mercado y otras, se atrevió a cuestionar la vocación maternal como valor supremo para las mujeres. Ella creció, igual que Lopategui, en la periferia de México, en los Altos de Chiapas, y convirtió, perdón, y convivió desde pequeña con las culturas sureñas, recuperando así su literatura en las voces de los pueblos marginados y reconstruyendo el rostro de una nación desdibujada por una modernidad castrante. Su libro, Nahu y Olín, Sin principio ni fin, echa luz también sobre una de las figuras más destacadas de la vida cultural y del imaginario erótico del siglo XX, que cargaba en su pluma la cruz de su belleza y sensualidad, pero que como la actriz Hedy Lamarr en Estados Unidos, no solo era bella, sino además una intelectual ferviente. Carmen Mondragón, casada seis años con el pintor Manuel Rodríguez Lozano, un hombre que no la pudo complacer, fue una llama que se devoró a sí misma. Junto con Frida Kahlo, Nelly Campovello, Elena Garro y Pita Amor, es uno de los cinco soles de nuestro abecedario azteca, mujeres que brillaron por sí mismas en un tiempo que no hacía justicia a su inteligencia, y fueron sepultadas en el olvido, excepto Frida, por la osadía de mostrarse cómo eran y por salirse del libreto en los estereotipos de género que las buenas costumbres imponían. Como revela el siguiente poema de Nahu y Olin, titulado Es una coqueta. Es una coqueta la que pierde la cabeza, la que como yo, sin saberlo, gustándose todas las veces que la miran, es inútil saber que se es bella y linda, y se tiene sin cesar que encontrar a alguien que se lo diga y rediga, o que no le haya dicho nunca que es linda. Es una coqueta la que deja de tener el mismo efecto, ella cambia para encontrar una nueva manera de gustar, de ser deseada, y aunque todo el mundo se voltee para mirarla, ella no está cansada de arrancar deseos al mundo entero, que no la ha mirado demasiado. Dicho y redicho sin cesar, que es linda como una coqueta que hace perder la cabeza al mundo entero. Dado que no son suficientes las conquistas, la coqueta irá siempre a buscar a alguien que le diga y rediga, tú eres linda. Fin de la cita. ¿Acaso los intelectuales del momento no supieron ver a través de su inocencia, erotismo y espontaneidad de niña del colegio francés al genio que latía por dentro, a la intelectual que conversaba con Einstein sobre la relatividad en libros como Energía Cósmica, introductora de términos como Molécula de Amor, Intraatómico, Totalidad Sexual del Cosmos, etcétera? Su poesía, llena de novedades estilísticas, como la disposición tipográfica y la sensualización de la palabra, era muy original. La belleza erótica que se desprende de sus versos y de sus pinturas, insistentes en el tema de la libertad corporal de las mujeres, es excepcional. Seguramente así también era su música, si la pudiéramos volver a escuchar. Nos hace pensar también la obra de Patricia Rosas Lopategui en Antonieta Rivas Mercado, esa única mujer del grupo de los contemporáneos que luchó por liberar a la mujer del yugo patriarcal y tras apoyar a José Vasconcelos en sus aspiraciones a la presidencia, acabó aplastada por la maquinaria callista que impuso a Pascual Ortiz Rubio. Rosas Lopategui, profesora de literatura y cultura mexicanas en la Universidad de Nuevo México, ha hecho una gran labor de rescate del pensamiento largamente opacado y censurado también de Elena Garro, publicando su biografía en tres volúmenes, Yo solo soy memoria, testimonio sobre Elena Garro y el asesinato de Elena Garro. Además, tiene un enorme volumen de 650 páginas, titulado Yo quiero que haya mundo, Elena Garro, 50 años de dramaturgia. Una mujer que denunció la violencia perpetrada desde el poder contra los indígenas y que sufrió en carne propia la persecución del aparato de seguridad del presidente Díaz Ordaz, a cargo de Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios, por la amenaza que representaba su apoyo a Carlos Madrazo y el partido Nueva Alianza que estaba por fundar. Eso sin mencionar sus asuntos personales con Octavio Paz, quien no le permitía desplegar su potencial literario y que ya para 1947 había terminado en dos intentos de suicidio. A Rosas Lopategui le interesa señalar cómo ella fue una de las primeras mujeres en denunciar la conivencia de los intelectuales del estatus quo con el sistema, llegando incluso a utilizar a los estudiantes como carne de cañón para asegurar sus prebendas políticas, puestos directivos en suplementos culturales, presupuesto para revistas literarias, espacios en las editoriales de prestigio, becas, etcétera. A través de estos izquierdistas de café, como ella los llamaba, se controlaba a la cultura nacional desde la oficialidad. Quiero ahora nombrar el tercer aspecto en común que veo en estos cuatro escritores tutspeños, la conciencia de pertenecer a una realidad frontera, nepantla entre dos mundos, donde la libertad de criterio se desborda por encima de los cánones y revela los pliegues en el bellocino de oro de nuestras figuras de autoridad, rescatando así al individuo, en especial a la mujer, la diosa blanca, de la masa anónima que la juzga. El pensador tuxpeño siente en su seno el deseo de pertenecer a una cultura popular y no de elevarse sobre ella. Quiere permanecer atento, como Monsiváis, como Castellanos, como Garro o Saint John Perth, al Vox Populi de la Sabiduría Social, palpar de cerca la realidad sin subirse en atalayas de piedra. Para ello saber es ante todo dialogar con el genius loci del espacio público. Más allá de dogmas e ideologías, el escritor tuxpeño siente una necesidad de conexión con el entorno, siente la materialidad de su cuerpo y la dimensión física de sus extremidades a través de la música, la danza, la gastronomía. Porque como dijo Iván Illich, filósofo de origen croata que vivió en México en los años 70, cuando la palabra se separa de los labios que la emiten, se aísla en la imaginación y da origen a quimeras. Es decir, el pensamiento desprovisto de una experiencia real en los sentidos abre camino a la locura de lo que no sabe existir en el mundo. Illich llamaba a este fenómeno concretudes desplazadas y se refería al abandono gradual de la conversación y la expresión oral a cambio de una mentalidad libresca que George Steiner ha descrito como el punto clave en la decadencia de Occidente. Guillermo Chao, por ejemplo, con su experiencia en el periodismo y su fascinación por la fotografía, nos relata una y otra vez pasajes antisolemnes de la historia de México y de otras partes del mundo que rayan en el absurdo, en la parodia, en el exposé, de los contornos rasgados de cualquier historia de héroes. La muerte de Álvaro Obregón a manos de León Toral, pero también de una desquiciada monja queretana, la madre Conchita, que inspiró el atentado por influencia del clero y posiblemente de Plutarco Elías Calles en última instancia. En su libro, La maleta mexicana, nos relata también el irónico descubrimiento, 70 años después, de una valiosa colección de fotografías de Robert Capa y otras vacas sagradas de la fotografía mundial, en el clóset de la colonia condesa de un narcotraficante y embajador mexicano en la Francia de Vichy, el general Francisco Aguilar González. Su excelente prosa rescata para nosotros la memoria de Renato Leduc, el poeta de los arrabales, como lo llamó Paz, iniciador de una vertiente latinoamericana de poesía que, cito, le pegó un apabullante baño popular a las exquisiteces de los contemporáneos, tan puros y tan mamones, con excepción de José Gorostiza y Salvador Novo. Con Leduc, nos dice Chao, asistimos al asalto temático a la rima de lo verdadero por la vertiente de lo fantástico. Pero eso mismo ocurre con Chao. En un reciente artículo publicado en la revista Praxis, nos cuenta que el récord mundial de poetas suicidas lo tiene México y nos guía por el destino de varios de los contemporáneos que acabaron con sus vidas en esta forma trágica. Jorge Cuesta, Jaime Torres Bodet, Antonieta Rivas Mercado, Javier Villaurrutia, aunque este último no fue confirmado, y Abraham Ángel, el joven pintor pareja de Manuel Rodríguez Lozano. Talentosos, implacables, irreverentes con la academia y todo lo que oliera a siglo XIX y revolución, dice Chao, el grupo se fue apagando por la vía del exilio voluntario y del suicidio. En otro artículo nos describe un viaje que realizó a Argentina, donde curioso por descubrir la verdad detrás del mito de Alfonsina y el mar, compró una pequeña monografía sobre la poeta suizo-italiana, esperando corroborar lo dicho por la alegre canción de Félix Luna y Ariel Ramírez sobre su arrebatado suicidio en el mar. Pero no, la historia de caracolas, caballitos de mar y sirenitas que dio vida a la leyenda es mucho mejor que la verdadera historia de ahogamiento a causa de un resbalón sobre una enlamada escollera, termina Chao. De esta manera real y descarnada, Chao nos exhibe las realidades de la enfermedad del cáncer que sufría la poeta, lo mismo que la paranoia de Ernest Hemingway, otro maestro del relato que sufrió de alcoholismo y delirio de persecución, o de Kevin Kartner, el fotógrafo surafricano que ganó el premio Pulitzer en el 94 por su foto La niña y el buitre que dio la vuelta al mundo para poner en el radar la guerra civil de Sudán, pero que hundió al fotógrafo premiado en una terrible depresión que lo llevó a quitarse la vida. No sabemos si la niña retratada prevaleció a la guerra, dice Chao. Lo que sabemos es que Kevin Kartner no lo logró. Me parece que la insistencia de Chao en el tema de la muerte y la cara oculta del éxito no se debe a una actitud pesimista ante la vida, muy al contrario, es en esta capacidad de reírse de las victorias pírricas que trama la imaginación humana donde reside su genio y donde permanece estable en su valoración del presente. A grandes alturas, grandes abismos, parecería decirnos Chao. No por ello insinuando que uno debiera abstenerse de buscar el éxito. Su vida misma es un claro ejemplo de ello. Fue director de varios periódicos y revistas, presidente de información de la Organización Editorial Mexicana, vicepresidente de la agencia United Press International y autor de seis novelas históricas, algunas de ellas premiadas. Más bien, lo que se lee entre líneas es su actitud humilde ante la eufanía a la que es propenso el espíritu humano. Voy con Braulio Peralta. Estamos aquí ante una de las mentes más lúcidas en el periodismo cultural mexicano, fundador, entre otras cosas, del diario La Jornada y la revista X. Con su fascinación por la literatura, el teatro, las artes plásticas y la música, Braulio nos relata de cerca y de primera fuente sus impresiones sobre algunos de los grandes íconos de la cultura nacional, como Octavio Paz y Carlos Monsiváis, pero no desde el elogio gratuito. Uno de sus libros más completos es El poeta en su tierra, Diálogos con Octavio Paz. Braulio no sólo fue el primero en entrevistar al poeta tras recibir el premio Nobel, sino a lo largo de 15 años, entre 1981 y 96, en conversaciones que reúne en este libro que lleva ya siete ediciones agotadas. Los rostros de Octavio Paz, una analogía crítica, es otra cuidadosa selección de entrevistas y textos de gente muy importante como José Emilio Pacheco, Fernando Sabater, Elena Poniatowska, Roger Batra y otros, que sin ser autores incondicionales de Paz reflejan el lado humano del escritor, el traductor, el amigo de los jóvenes, el surrealista, el amante del arte prehispánico y el hombre colérico con quien en muchas ocasiones Braulio entabló discusiones por sus posturas políticas, mismas que al final aprendió a respetar. A Paz hay que desentrañarlo, nos dice Braulio, si no lo hacemos nos iremos quedando en un vacío intelectual como de hecho está sucediendo. Braulio también aborda el papel de los intelectuales de izquierda en la confrontación con el poder en su crónica de Carlos Monsiváis como impulsor del movimiento cívico por los derechos de la comunidad LGBTTTI. En el Clóset de Cristal nos retrata el lento peregrinaje de estas organizaciones contra el endurecimiento de las posturas de la iglesia, la sociedad y el gobierno a raíz de la explosión del SIDA a principios de los años 80. Al mismo tiempo describe aspectos de la vida personal de Monsiváis, Nancy Cárdenas y otros luchadores sociales que ya no deben considerarse marginales sino ir al centro, parafraseando el título del libro de Monsiváis sobre Salvador Novo, porque ya son parte no sólo de la historia de la comunidad gay sino del México democrático. A través de esta figura Braulio nos presenta a un personaje que analiza los signos caducos de nuestra cultura y desarma prácticas que nos anquilosan en el pasado, no sólo la intolerancia a la diversidad sexual sino también el rechazo clasista a las expresiones del arte y la estética popular, manifiesto en su vasta colección de pintura, grabado, caricatura, fotografía, juguetes y otros objetos que ahora forman parte de la colección del Museo del Estanquillo. De esta manera Braulio Peralta nos devuelve el gusto por nuestro presente, por lo que somos, no por lo que queremos ser. Defensor también de las mujeres y de la igualdad de género, exorcista de la culpa sexual que tanto ha mutilado nuestra evolución política, porque como él dice, sin libertad sexual tampoco hay libertad política. En un artículo de la revista Praxis dedicado a Marlene Monroe nos dice, Marlene ha sido incomprendida por un gran sector del feminismo radical, evocarla aquí es abrir la puerta a la discusión de mujeres que como ella pudieron vivir como actrices sensuales que despertaron la comezón del séptimo año pero pagaron con su vida la aventura de vivir en una época donde los hombres son y siguen siendo el poder supremo. Por último quiero hacer mención de José Luis Rivas, uno de los poetas más destacados de México y de las letras hispánicas en general, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en Veracruz, ganador del Premio Nacional de Letras de Sinaloa en este mes de noviembre y antes premio Javier Villaurrutia, premio Aguascalientes y premio López Velarde de poesía además desde luego de Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura en el 2009. José Luis Rivas ha traducido la poesía completa de Arthur Rimbaud y T.S. Eliot y es autor de la traducción al español de títulos medulares de las obras poéticas de Shakespeare, Saint John Peirce, Joseph Brodsky y otros grandes nombres de origen francés y británico. Muchas de sus obras poéticas que vieron la luz desde el año 1981 poseen en sus títulos elementos que hablan de una fascinación por el agua y el mar. Con sus poemarios Brazos de mar, Luz de mar abierto, Río y Un navío, Un amor, Rivas ha enriquecido a la cultura hispana pues ha atraído hacia el seno de la propia lengua y cultura criaturas de otros universos lingüísticos que él transfigura. Su lengua, ha dicho el ensayista Jaime Moreno Villarreal, no hace más que ennoblecer el dialecto de los abuelos que han sufrido la suerte del río Tuxpan, amortecido por los desechos industriales y el oro negro. Ras de marea, obra poética, reúne en siete fases los libros publicados por el autor hasta 1993. A decir de Guillermo Sheridan, Rivas persiste en los haciagos enigmas de una naturaleza que no solamente es metáfora del mundo o inventario del Edén, sino interlocutora viva de la realidad, materia ante la que el poeta se pregunta, ¿cómo podría yo permanecer impávio? Rivas se ha dado a la tarea de trasladar al castellano íntegras las obras de St. John Peirce, T.S. Eliot, Arthur Rimbaud, El Homero de Derek Walcott, para no hablar de sus versiones de John Donne, Andrew Marvell y otros poetas metafísicos ingleses de Ezra Pound, Dylan Thomas, Elizabeth Bishop o Emily Dickinson, a los que ha sabido hacer suyos impregnándolos de su propia voz. Duelo amoroso con la sombra, dice Adolfo Castañón, diálogos del cuerpo con el amor, coloquio del amor con sus sombras, justa de los cuerpos en la luz. Luis Panaviea, uno de los mexicanos franceses más reconocidos dentro y fuera de su país, ha definido así su singularidad. Se ha hablado mucho de la fertilidad poética en México. Los campos de su lirismo y de su literatura han sido generosamente celebrados, pero hay que reconocer la importancia de este poeta de Veracruz. José Luis Rivas ha ensanchado de manera notable el aire de la poesía mexicana contemporánea, al menos en dos terrenos. Primero, en virtud de su hermosa y profunda temática marina, conjura la paradójica talasofobia, es decir, alergia a lo marino, de la literatura mexicana, un país con más de 7 mil kilómetros de costa. Luego, ha restituido el impulso de la música a una poesía a la que la influencia surrealista había limitado a las preocupaciones por la imagen solamente. No es fortuito que sea un espléndido traductor de Saint John Peirce, hijo del Caribe, como él. Restituir a la poesía mexicana el mar y la música, ambas de por sí asociadas, es abrir aún más un horizonte ya luminoso. Quiero terminar citando un fragmento de su poemario Río, donde la naturaleza y la sensualidad femenina ocupan un lugar especial. Dice así, y pronto la ribera con sus chozas y sus palos de humo pardeaba como un gato. Mi prima agonizaba sobre un catre de lona. Un curandero negro le chupaba un tobillo y el hechicero negro lavaba aquella herida y luego la sorbía con delicia, lo mismo que un ostión hendido. Yo me moría de celos muy negros. La tarde se entregaba al igual que Regina. Por la ventana reptaba el lento odio de las aguas y lo odié entonces porque también era una víbora de prieta lluvia tirada de la cola desde lo alto del monte. Entre sufridas hierbas, el huele de noche abría con la brisa. Fin de la cita. A manera de cierre, no quiero dejar de mencionar que Tuxpan cuenta también con otros tres escritores importantes ya fallecidos, que nacieron en los albores del siglo XX y que podrían ser objeto de otra charla, pero que vale la pena nombrar. Ellos son Magdalena Mavarac Pancardo, Manuel Maples Arce y César Garizurieta. Espero tener oportunidad de hablar sobre ellos en otra ocasión. Muchas gracias. Hermoso, hermosos textos y hermosa tu narrativa. Muchas felicidades por esta compilación de escritores tuxpeños. Una gran inquietud y una gran preocupación también, Alejandro, porque en la actualidad nos damos cuenta que los nichos poblacionales en términos de generaciones, los jóvenes, niños, de repente que tenemos esa percepción, y yo no sé si sea real, de que estas personitas no están leyendo, no están entendiendo la literatura, la poesía, y que solamente unos pocos son los que toman este camino tan, pero tan hermoso como el que tú acabas de narrar. Entonces, tú consideras realmente que algo estamos haciendo nosotros, quizá que estemos en estas generaciones que somos diferentes a las de ellos, o qué consideras tú que pudiéramos hacer para acercar a la juventud, a este universo de cosas mágicas que suceden cuando uno lee. ¿Cómo pudiéramos acercarlo? ¿O tú qué piensas? Yo te voy a dar la respuesta que me dio a mí, a esa pregunta, una sobrina que yo tengo que se llama Paula Martina, y ella es una niña que lee muchísimo y que ha leído desde que nació prácticamente, y se puede echar un libro en un día. Ella dice, tú tienes que escoger lo que a ti te guste leer, o sea, te debes de olvidar completamente de cualquier pose o de cualquier aspiración intelectual de aprender sobre temas que otros te dictan. Yo creo que la libertad creativa para escoger aquello que le habla a tu corazón es la condición fundamental para que uno se acerque a la lectura, en cualquiera de sus géneros. Entonces, si te gustan las historias policiacas o las historias de misterio, o sea, no tener ningún prejuicio acerca de que no, pues yo tengo que leer solamente poesía de los grandes, ¿no? De Octavio Paz o de los contemporáneos. Pues no, porque en cada época nuestra sensibilidad es diferente, y yo creo que el autoconocimiento es la clave para poder uno desarrollar su espíritu. O sea, tienes que olvidarte de las pretensiones culturales, intelectuales que otros te imponen y entender que el camino de la introspección atraviesa por cualquier cosa que a ti te guste. Entonces, pues sentirse libres para para explorar por sí mismos escritores mexicanos, extranjeros, buscar sus propios círculos. En Tuxpan, pues entre más cerca están los amigos o las voces de otros que, por ejemplo, ahora con las redes sociales la presión es muy grande por imitar lo que otros hacen. Pues no, hay que, digamos, que escindirse e independizarse de todas esas influencias. Pues muchísimas gracias. Tienes un montón de comentarios felicitando a tu intervención y nos dejas de veras extasiados con esta presentación que has hecho. El conocimiento de estos grandes literatos como de la talla de José Luis Rivas, pero también nos hablaste de todas estas personas que de repente no tenemos como mucha conciencia, no sabemos de lo grande de, por ejemplo, Chao Ebergenji, de todas estas personas que mencionaste y qué interesante, ¿no? Cómo es que la cuna es Tuxpan, ¿no? Y se convierten en seres totalmente internacionales y que impactan de una manera profunda todo nuestro ser cuando los leemos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Vamos a tener tu texto en unas memorias digitales junto con los otros textos de este festival y pues nada, me resta más que agradecerte. Y aquí estamos pendiente en un futuro, seguramente tendremos otras intervenciones tuyas, Alejandro. Claro que sí, Gaby, muchas gracias y espero tener oportunidad de responder a esas preguntas. Por favor, están ahí en el chat. Yo creo que si tú les contestas de manera personal, pues será algo muy bueno. Aquí alguien te pregunta, dice, ¿cómo podrías fomentar la lectura en los jóvenes que están más apegados a las tecnologías? No, pues la tecnología también es un vehículo para leer, ¿no? No está peleado en lo más mínimo. O sea, es un proceso de autodescubrimiento personal. Entonces, pues, usen las tecnologías. De hecho, hay, como nunca en la historia, ahorita hay libros gratis en internet, en PDF. Ustedes pueden tener una biblioteca entera sin necesidad de un librero. Exacto. Y fíjate que yo creo que ahora, lejos de alejarnos de las cuestiones artísticas y culturales, con esta pandemia nos damos cuenta que estamos a veces hasta más cerca. O sea, es hermoso que a distancia puedas tomar una clase de literatura con uno de los más grandes, ¿no? Que tú puedes acceder a eso, cuando antes a lo mejor a esta persona no se le hubiera ocurrido ofertar un curso virtual de literatura, de poesía. Y ahorita con esto, pues, nos ha vuelto como más creativos, ¿no? Claro que sí. Y si ustedes, no quiero dejar de invitarlos otra vez a que visiten la revista Praxis, www.praxisrevista.com. Ahí van a encontrar textos verdaderamente exquisitos, de autores muy reconocidos, y queremos que Tuxpan se convierta en una ciudad cada vez más hospitalaria para el turismo cultural del país. Queremos que venga mucha gente, que se queden en los maravillosos hoteles que tiene Tuxpan, que visiten la playa, los manglares, disfruten su comida. La playa verdaderamente es una ciudad a tres horas de la Ciudad de México. Es bastante económica comparada con otras ciudades turísticas. Y, pues, tenemos que convertirla en un oasis, en un paraíso cultural donde viva una comunidad artística. Y creo que tú eres una semilla para lograr eso, Gaby. Muchas gracias. No, pues, muchísimas gracias a ti. Y, bueno, pues, nos despedimos de ti. Y vamos a comenzar ya con la otra charla. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues, me da muchísimo gusto estar aquí en este hermoso festival que tenemos preparado para ustedes, sin olvidarnos que hay empresas tuxpeñas que le apuestan a la cultura. Una de ellas, fíjense nada más, es Pollo de Oro. No sé si ustedes han ido a comprar ese riquísimo pollo, pero es un pollo fresquísimo y es una empresa totalmente tuxpeña. Por fresco y nutritivo, es tu preferido. Y, aparte, si quieres, hasta creo que te lo pueden llevar a tu casa. El teléfono es 783-834-8041. El pollo fiesta Kiki, que es un pollo frito estilo americano y delicioso. Es el 783-835-1827. Y Perromenal, esta hermosa veterinaria donde el trato súper agradable de Lupita, de esta doctora veterinaria, siempre es muy bonito saber que en este sitio tus mascotas verdaderamente son tratadas muy bien. Perromenal está en Fausto Vega 76 y el teléfono es 783-834-5613. Pero, además, fíjense, tenemos un concurso de gastronomía y aquí me encantaría que ustedes nos pudieran ayudar a compartirlo. Y este está patrocinado por una clínica ginecológica que nos está pagando o está dando los premios para la persona que nos entregue, nos mande una receta y su foto, que sea una receta antigua, ¿no?, de huasteca, que tenga esos tintes huastecos. Y el primer lugar se va a llevar 1,500 pesos, el segundo lugar 750 y el tercer lugar se va a llevar 350 pesos. Las bases las pueden checar en nuestra página web y es el Centro Especializado para la Atención de la Mujer. Es un sitio en la Ciudad de México en donde se atienden problemas de ginecología, pero también de infertilidad tan, tan, pero tan frecuente en estos momentos en la población mexicana. Entonces, bueno, pues vamos a dar seguimiento. Antes que nada yo quisiera agradecer a todas las personas, todo el equipo de trabajo que hizo posible que este festival se pudiera llevar a cabo. Muchas de ellas, principalmente mi hermana Brianda, que ha estado verdaderamente activa con todo lo que se llama la logística. En un inicio le pedí ayuda a una amiga mía que se llama Sofía Chiquets, que me ayudó a hacer el esquema del programa. Y bueno, nosotros tenemos una community manager de excelencia que también nos está ayudando con todo, 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 todo lo que ustedes están viendo a nivel del ámbito tecnológico, que es Grisel. Grisel, muchísimas gracias y a todo el equipo de Grisel. Mariana Bolio es la diseñadora de todos los carteles que ustedes ven y pobre porque casi, casi se está aventando como tres o cuatro diseños y no es que más al día. Entonces, pues a todas estas personas, de veras y sobre todo, una de las personitas que más nos ha influido para que nosotros estemos llevando esto a cabo es mi padre. Él, pues ya no está aquí, se fue en el 2012. Él era el cronista vitalicio de esta ciudad y, pues bueno, en honor a él y por él es que nosotros estamos aquí ante ustedes. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a un personaje que ahora que lo escuchen se van a dar cuenta, este, lo, 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 vaya, es una persona que sabe perfectamente de lo que está hablando. Él es Pedro Paonero, es biólogo, paramédico, novelista, cuentista, ensayista y crítico de cine. Nacido en Tuxpan, Veracruz, México, en 1973, pionero del Weird Western mexicano, parte de su obra narrativa se ha traducido al inglés, francés y catalán, coautor de dos amantes furtivos, cine y teatro mexicanos, que reúne ensayos de 11 historiadores y críticos de cine mexicano. Fue nominado al premio Ignotus 2015 al Mejor Cuento Extranjero, reconocimiento que otorga la Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror. Desde el año 2019 forma parte de la Asociación Internacional de Periodistas Iberoamericanos de Cine, que reúne informadores, promotores y críticos de cine de España, Portugal y América Latina. Me da muchísimo gusto, Pedro, que estés aquí con nosotros y bueno, pues vamos a disfrutar de tu plática. Encantado, Gaby. De verdad, muchas gracias y pues es un placer, es un placer compartir con ustedes parte de la cinematografía mexicana que se ha rodado en Tuxpan. Bueno, voy a compartir pantalla. Díganme si se ve. No sé si se está viendo, este. No sé, no se está viendo, Pedro, pero ahorita seguramente lo van a lo van a arreglar por allí. Creo que no sé si nos puedan apoyar con esto. Les envié, por favor, este, Gaby. Sí, este, sí, yo creo que ahorita. O abro yo la pantalla, déjame, déjame ver. Sí, este, aquí está. Ok. Ya, ¿verdad? Yo creo en transmitirlas. Ahí están ya, ahí está ya tu presentación en las diapositivas. ¿Nos escuchas, Pedro? Bueno, él, de esta, de esta ponencia. Tiene como título. Tuxpan ver las del cine mexicano. Este, no me, mejor dejo que el equipo las pase, ¿no? Oye. No sé si se está viendo. Este, entonces, quiero circunscribir solamente a este artículo, al título que estoy compartiéndoles, porque es muy probable que se hayan rodado otras películas y otras de las que existen datos que no son verdaderamente corroborados, ¿no? No los he corroborado muy bien. Pero lo esencial de esta ponencia es cómo se ha representado la ciudad. Qué ha motivado a estos directores, a estos realizadores, para tener en Tuxpan un pretexto, un retrato o una forma en el cine mexicano. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hay poco más de una docena de títulos de calidad bastante irregular, o mejor dicho, muy mala, que conforman el cine filmado en Tuxpan, Veracruz. En su mayoría son películas de infausta memoria, hablando así, de manera clara, ¿sí? Que usaban como fondo la ciudad o algunas zonas específicas de la ciudad y alrededores para sus fines narrativos. Esto es lo que quiero que quede muy, muy bien en claro, porque de fines narrativos es de lo que se trata la ponencia. Es decir, cómo ha sido retratada la ciudad o el campo o el río en estas películas y por qué. Cómo ha sido inventada, reinventada y apropiada para la diégesis cinematográfica. ¿Qué cosa quiere decir la diégesis? La diégesis es todo aquello que ustedes van a ver dentro de este rectángulo que es la pantalla del cine. O de la laptop o de donde ustedes, el dispositivo en el que ustedes vean una película. Todo lo que ocurre en ese rectángulo, eso es la diégesis. Es decir, es el mundo propio de cada una de las películas. Un mundo, por supuesto, inherente a eso. Es un mundo interior, ¿sí? Bueno, es obvio que la vocación de Tuxpan como puerto y como puerto que cuenta con muchas áreas lacustres, tenemos el río, la playa, pues favorece a que cuando un realizador hace una llamada, la llamada búsqueda de locaciones o scouting, como ahora últimamente se le ha denominado, lo que es lo mismo, scouting, de ahí viene el scout, el explorar, ¿no? Buscando las locaciones. Pues es obvio que esta vocación tuxpeña marítima, ribereña, ¿sí? Este, fluvia, pues favorece a que esta clase de historias, pues se desarrollen en estos ámbitos, ¿sí? En la siguiente diapositiva, tenemos que, es muy probable, muy probable que esta sea la primera película que se situó en Tuxpan, Veracruz. Muy probable, digo, porque a lo mejor hay anteriores, pero no hay datos de ello. Imagínense que el cine fue creado por los hermanos Lumière en 1895, que yo sepa, hacia 1900 nadie tenía una cámara de cine en Tuxpan, Veracruz, pero a lo mejor me equivoco, ¿no? Igual alguna persona trajo una de estas cámaras Lumière y empezó a tomar lo que en aquel momento se llamaban vistas, es decir, todo lo que estaba delante de la lente de la cámara era una vista, era un paisaje, y era el que se impresionaba en el celuloide, y entonces después la gente incluso pasaba por la calle y veía la cámara, y al principio pues obviamente que no sabían de qué se trataba ese aparatejo, ese armatoste que estaba allí delante, ¿no? Cuando ya se enteraron que aquello se llamaba cine, cinematógrafo, les encantaba salir en las películas, y luego una de las maneras de publicitar este cine, pues era que les decían, mañana a las 5 de la tarde van ustedes a ver estas vistas tomadas en tal salón, en tal café, en tal lugar donde se proyectaban, y la gente le fascinaba verse en pantalla, ¿no? Entonces tenemos que la primera película que al parecer fue rodada aquí en Tuxpan, se llama La industria del petróleo, fue filmada por Adriana y Dolores Eleherz en 1920, estas dos personas, estas dos realizadoras, son muy interesantes porque a ellas las envía el gobierno revolucionario a los Estados Unidos para estudiar cine, y ellas se convierten no solamente en directoras, sino también en vendedoras de productos de cine. A ver si me pasan la siguiente, por favor. A ellas les encomendaron la tarea de recorrer el país una vez que regresan a México, y la misión encomendada a ellas específicamente es nacionalista. Ellas lo que tienen que plasmar en estos protodocumentales, en estos antiquísimos, el padre del documental es Robert J. Flaherty, lo que ellas están haciendo es obviamente en paralelo, tal vez, todo lo que es el documental comienza al principio, bueno, desde los Lumière al poner una cámara en la calle, están haciendo un documental, ¿qué quiere decir esto? Que documentas lo que está pasando delante de la cámara, si es toda la vida que se está desarrollando allí, a eso se le llama, al principio lo llamaron vistas, y después se le llama documental, cuando ya existe una técnica y un porqué, una meta de esas películas, que es la de documentar, no solamente la vida, sino las costumbres, la arquitectura, todo lo que suceda, no solamente en una ciudad, sino en un entorno tal vez, este, campirano, y los bailes, etcétera, etcétera, entonces a ellas les encomienda el gobierno revolucionario, de Venustiano Carranza, que vayan a, por todo el país, a hacer estas clases de documentales, ¿sí? Si me pasa la otra, por favor, vamos a ver que esta, bueno, ahí están ellas dos, ahí están, este, las hermanas L. La otra, por favor. Fíjense que, es probable que esta película esté perdida, no sabemos, en el cine mudo tenía una particularidad, muchas películas eran hechas solamente como, como espectáculo, y una vez que, que eran retiradas de la pantalla, las guardaban, y era muy probable que se echaran a perder, los químicos reaccionaban y se inflamaban, las películas se quemaban espontáneamente, porque contenían materiales inflamables, entonces, muchísimas de las películas, de las primeras películas, sobre todo, obviamente, las películas mudas, en todo el planeta Tierra, alrededor de un 70, 80 por ciento del cine mudo, desapareció por esta clase de accidentes, ¿sí? Se quemaban, y todo este patrimonio mundial desapareció, entonces, don Aurelio de los Reyes, que es uno de los grandes investigadores, del cine mudo mexicano, dice que la película fue financiada, como ya les decía, por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, para ser exhibida en la exposición de Dallas, en Estados Unidos, en 1920, se desplazó este personal, a cargo de las dos hermanas, a los campos de Tampico y Tuxpan, campos petroleros, por supuesto, dice don Aurelio de los Reyes también, que Carlos Noriega Holt, menciona, que la cinta era sumamente mala, sumamente mala, y que Jacinto Betreviño, ministro de la misma cartera, que financió esta película, suspendió la proyección a media función, no sabemos exactamente, bajo qué criterios, él dice que era la película, la catalogaba como mala, porque repito, pues ese material se perdió, no sabemos dónde está, no lo podemos ver, por lo tanto, solamente nos queda, pues el comentario, que hacen estos especialistas, bien, cómo vemos, qué es lo que, lo que me interesa en la ponencia, cómo se plasma Tuxpan, en estos, en esta clase de películas primitivas, pioneras, pues como a ella les encargaron, simplemente, el plasmar, la industria petrolera, que comienza a, a nacer, en México, eso es lo que, Tuxpan, simplemente para, para ellas es, pues, una zona industrial, para los fines políticos del momento, y bueno, por supuesto, para los del nuestro también, ¿no? Un territorio para la explotación del petróleo, y un motivo económico para unos, o un sueño de progreso, que eso es siempre muy ingenuo, para otros. Entonces, tenemos que en esta primera película, aunque ya no la tenemos, a la mano para verla, sin embargo, sabemos de qué va, ¿no? De qué va, pues de, el documentar, la naciente industria petrolera, en Tuxpan, y Tampico, para hacer una, a partir de esto, decir, miren, esto es lo que está pasando en México, ¿no? México está progresando, tenemos petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, Tuxpan, Veracruz, simplemente aparece con este motivo, el motivo documental, de decir, está la industria, avanzando, una nueva clase de industria, y nosotros la tenemos aquí, tanto en este, pues, es una ciudad mucho más pequeña que ahora, por supuesto, y esos son los motivos principales, de los que, en los que Tuxpan aparece, en este documental. Vamos con la otra, por favor. Bueno, tenemos Conga Roja, Conga Roja, es la primera, una, este, cinta comercial, que se desarrolla, en su gran mayoría, en Tuxpan, Veracruz, es de 1943, de esta, por supuesto, que tenemos, toda la documentación, que está hecha aquí en Tuxpan, se trata de un melodrama, con un trasfondo de denuncia social, es decir, hay unos conflictos sindicales, entre los personajes, los protagonistas, son Pedro Armendariz, María Antonita Pons, y Toña la Negra, es muy típico, de la época, en que, la película está impregnada, de una melcocha musical, que se repetían, una y otra, y otra, y otra vez, en estas producciones, y, Tuxpan Veracruz, no se llama así, sino que para la diégesis, recordemos, para esta historia interior, propia, de lo que está pasando, en pantalla, Tuxpan recibe el nombre ficticio, de Puerto Largo, ¿cómo aparece entonces, la ciudad de Tuxpan, en esta película, en Conga Roja, pues bueno, aparece como un trasfondo, sobre el que se teje la historia, hay una historia, como dije, de amor, de pasional, y, en medio de todo esto, hay un conflicto de intereses, entre los obreros, y los patronos, esto se va a repetir, en muchísimas películas, también, de esa misma época, y todo impregnado, bueno, pues de esta, de los números musicales, que tanto gustaban, en la época, yo creo que si hoy en día, si éramos películas, mexicanas, este, obviamente, no soportaríamos, el que metan, de manera, casi forzada, un número musical, no, era a fuerza, tenía que aparecer, un número musical, en los guiones, de estas cintas, en fin, entonces, Tuxpan aparece, como una región, platanera, o bananera, en la que no falta, el ambiente barrio bajero, de pueblo, eso es todo, eso es todo, lo que refleja Conga Roja, ¿por qué? Bueno, porque Tuxpan todavía, no está tan desarrollado, ¿no? A pesar de que 20 años antes, las hermanas Elegers, habían puesto a Tuxpan, como un puerto, en desarrollo industrial, para Conga Roja, esto no es, lo que importa, sino, la, la, la historia de pasiones, desbordadas, y la historia de conflictos, entre clases sociales, ¿no? Más adelante, vamos a ver, otra película, donde, vamos a ver, volver al tema del petróleo, y ahora, otra vez, en este caso, se va a mezclar, la pasión amorosa, de la psicología, y, el petróleo, la otra, esa es una escena, de, de la película, allí, como ven, María Antonieta Ponce, está en el, en este, en este lugar, donde se reúnen los pescadores, y está cantando, ¿no? A, la otra, por favor. Bien, pues, ¿qué es lo que tenemos, en Tustán, Veracruz, como puerto? Pues esto, tenemos un río, tenemos las márgenes, del río, y también, de los cuerpos de agua, las lagunas, muchísimos, otros, humedales, manglares, etcétera, los esteros, y las, hasta hace décadas, extensas manchas, de vegetación selvática, esto, por supuesto, pues ofrece este, este marco para estas producciones, se trata de melodramas, sin muchas o nulas ambiciones artísticas, en las que aparece una serie de constantes, ¿cuáles son estas? Yo ya, ya les decía algunas, ¿sí? Hay un drama amoroso, en pareja, ya sea en pareja, o en triángulo amoroso, ¿sí? Se niega lo urbano, a lo que le interesa a estas películas, es simplemente, pues, plasmar, estos ambientes de barrio bajo, de, este, solamente se circunscriben, como ponga roja, a una de las tantas profesiones que tiene Tuxpan, ¿no? A ellos les interesa poner al, 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 al gremio de pescadores en pantalla, ¿no? Porque ahí es donde se desarrolla esta historia, ¿no? Hay un estatismo temporal y de costumbres, ¿qué quiere decir esto? Tuxpan no aparece, repito, a excepción del primer documental, aquel del petróleo, la industria, bla, 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 a estas películas no les importa Tuxpan, con estos afanes de, de desarrollo progresista, siglo XXI y nada de ello, sino que representar a un pueblo estático, anclado en el pasado, completamente, ¿sí? Que vive prácticamente de la superstición en muchas, en muchas ocasiones, ¿sí? Y, eh, las costumbres se repiten cada año, una y otra vez, sin afán de progreso, eso es lo que les importa a estas películas, ¿sí? La siguiente, por favor. En la vorágine, por ejemplo, Abismo de Amor, de Miguel Zacarías, esta es una, una película que está basada en una novela clásica, de engorrosa lectura, la, la, la película, la novela es un clásico, pero de verdad que cuesta muchísimo trabajo leerla, porque contiene un lenguaje típico de la selva, por eso es que es un, es una joya literaria, pero de verdad que es sumamente difícil leerla, ¿sí? Del colombiano José Eustacio Rivera, de hecho, hago un paréntesis, el mismo Gabriel García Márquez, García Márquez dijo, cuando le tocó hablar de la vorágine, dijo, esa cosa, así dijo, de manera despectiva, ¿no? Como diciendo, bueno, es que es un clásico lo que tú quieras de mi país, pero es una peli, es una novela que cuesta muchísimo, este, de leer, de seguir, de continuar, ¿no? Pues la vorágine fue adaptada al cine mexicano, con el título de la vorágine, abismo de amor, imagínense, ¿no? O sea, ya el título lo dice, abismos de amor, una pasión tremenda, tremenda, ¿no? Y al parecer las locaciones se situaron en Palma Sola, en todo este estero, en el estero de Palma Sola, vamos a ver que se van a repetir estas locaciones de Palma Sola, en otras películas que continúan. La otra, por favor. Bueno, se filman varios títulos de escaso o nulo valor, que nada más voy a citar así a grandes rasgos. La fierecilla del puerto, en parte está filmada en Tuxpan y en el puerto de Veracruz. Adiós amor de Abel Salazar del año 73, mezcla de drama y thriller con un guión de ni más ni menos que Paco Ignacio Taibo II, el actual director del Fondo de Cultura Económica. También se rodó en Guachinango, en Guachinango, Puebla y en la Ciudad de México. El Mexploitation, el tráiler Asesino con Mario Almada, se rodó a la vez en Morelos, Topilejo, la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. ¿Qué es un Mexploitation? Déjenme hacer un paréntesis. Existe un tipo de cine que se llama cine de explotación. El Exploitation es en inglés. Es decir, es un cine que con pretensiones de denuncia social, lo que hace es explotar esa denuncia social. Por ejemplo, en un cine como el cine de explotación o Exploitation, como se le conoce en inglés, van a hablar, por ejemplo, de la prostitución. Pero lo que hace la película es explotar el tema de la prostitución. Entonces, es un cine hipócrita en muchos aspectos, es muy hipócrita porque lo que le interesa a este cine es ganar dinero sacando mujeres desnudas, violadas, etcétera, etcétera. A ese se le llama Sexploitation o cine de explotación sexual, que es uno de los tantos en los que se divide el Exploitation. Entonces, ¿qué es el Mexploitation? Pues el nombre lo dice. Es el cine de explotación de lo mexicano. Mario Almada se caracteriza por hacer un cine de Mexploitation puro. En el sentido de que se explota la violencia, se explota el narcotráfico, se explota, pues, otra vez volvemos a las mismas cuestiones que les comentaba, ¿no? La pobreza, etcétera. Todo esto en un cine que no pretende, no pretende tener una nota de ética hacia la violencia, de reflexión hacia lo que está sucediendo en cuanto a trata de blanca, trata de personas, perdón. En fin, simplemente le interesa la violencia para atraer público. Ese es el Mexploitation en el caso del cine mexicano, ¿no? Bueno, el melodrama de corte social Los Tres Gallos, también se me pasa acá, dirigido por Alfredo Gurrola. Bueno, este director de la película de culto Llámenme Mike. Llámenme Mike, curiosamente, aunque este director escribió y dirigió el tráiler Asesino, es una de las mejores cintas de la historia de México. Llámenme Mike. Bien, el melodrama de corte social Los Tres Gallos, filmada también en Papantla y la playa de Tecolutla. A ver, a lo mejor no nos queda claro que es un melodrama. Un melodrama viene, la palabra proviene del teatro, significa drama cantado, melo, miel, a veces se puede traducir también como un drama lleno de miel, un drama verdaderamente telenovelero, ¿no? que carece también de arte, pero en su origen fue un drama cantado, pero se pasaban de eso, ¿no? De miel, exaltaban la cursilería y toda esta cosa, ¿no? Entonces, ese es el melodrama. Para situarnos, ¿qué significa este melodrama? No es que sea malo el melodrama, hay grandes directores de la historia como este, aquellos que el que dirigió imitación a la vida, por ejemplo, buscan imitación a la vida, van a ver que ese es el melodrama, el melodrama de este fino, el melodrama de altura, ¿sí? Y de allí provienen, fíjense, las telenovelas provienen de estas películas, como de imitación a la vida, en fin, ¿sí? Hay una horrible adaptación de la novela de Luis Spota, que es vagabunda, esta, vamos a ver ahorita, después unas escenas, unas capturas de pantalla que hice, es pésima la adaptación, ¿sí? Esta también se filmó en la finca Palma Solán, ni más ni menos, ¿no? Bueno, jóvenes amantes, es un cruce melodramático entre Romero y Julieta y el cuento de la Cenicienta preinvertido, ¿por qué? Aquí hay un joven pobre, pescador, volvemos a la misma cuestión, ¿no? Retratar a Tuxpan como un puerto solamente entregado a la pesca, cuando es muchísimo, muchísimo más, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Repito, bueno, pues estos son los fines de esta clase de cine, ¿no? Bueno, se enamora, este chico se enamora de la niña rica, etcétera, etcétera, ¿no? Luego Tuxpan, casta de pescadores, otra vez, Tuxpan es un puerto de pescadores, ¿sí? La otra, por favor. Aquí está Vagabunda, ahí es cuando, cuando los que, los que sepan, los que hayan visto la película o hayan leído la novela de Luis Spota, van a recordar que esta muchacha aparece en una playa, puerto Gaviota, si no recuerdo mal, se llama la playa ficticia, pues en este caso es Tuxpan, ¿sí? Esta, esta chica aparece allí, si no recuerdo mal, se llama Flor, me parece, la, la ola, la, el mar, la, la, la roja a la playa, y todos, empezando por el padre, el patriarca, y los hijos se van a enamorar de ella y se van a matar entre sí, va a haber un conflicto brutal allí, la, la novela es muy buena, la novela es muy buena porque trasciende precisamente al melodrama, ¿sí? Esta, esta novela se convierte en tragedia, eso es a lo que hay que llegar como artista, ¿sí? Trascender el melodrama, el melodrama se queda abajo, ¿sí? Y la tragedia es mucho más arriba, está, es, es arte, ¿sí? Entonces, bueno, pues la, la novela de Luis Espota es, es tragedia, pero la película se queda en melodrama, la, la que, la otra, por favor, la otra diapositiva, aquí, los que conozcan la finca Palmazola, pues van a darse cuenta que esta es la finca Palmazola, aquí están entrando los personajes, la chica, después de que, de que fue arrojada al mar, este, este, representante de esta familia, es Cojo, por, este, por cierto, la lleva allí, a la, a la casa de ellos, y allí ven esta columna, los que, repito, los que conozcan la finca se van a dar cuenta que está rodada, ni menos que en la, en el área del comedor, y allá atrás vemos los jardines de la misma, ¿no? La otra, la siguiente, Agabundo, sí, este, Tuxpan como escenario pasional, como les decía, sí, la otra, por favor, la que sigue. Bueno, en la hermana impura, también del año 46, este del año 47, dirigida por Miguel Moraita, un ingeniero, este, petrolero, atormentado por el recuerdo de un amor impuro, así entre comillas, ¿no? Imagínense, un amor impuro, ¿qué es eso? ¿no? Este, este, esto es muy de, muy, muy desde aquella época, hoy en día, el que habla de amores impuros, está anclado en eso, ¿no? en un pasado, hoy que, que las minorías, este, sexuales, las minorías, este, pugnan por la libertad, esto suena verdaderamente, pues, de, 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 de otra era, ¿no? Este, completamente obsoleto eso, amor impuro, imagínense, ¿no? Bueno, ok, pues entonces ocurre que este amor impuro del pasado para él, personificado en otra mujer de su presente, sitúa su desesperación, su desesperación en ciertos lugares, pues, de la geografía Tuxpan, la segunda versión del clásico de Arkady Boydler, la mujer del puerto, la primera versión es una maravilla, si busquen la primera versión, es, es una de las mejores 100 películas del cine mexicano, la primera versión, está, pues, de qué trata, también de una prostituta del puerto, es una mujer que, entre comillas, vende placer a los hombres que vienen del mar, en la primera adaptación, en la primera película, está protagonizada por Andrea Palma, y en esta segunda, por María Antonieta Pons, que ya la vimos también que aparece en Conga Roja, fue dirigida por Emilio Gómez Muriel, y algunas locaciones tuspeñas sirvieron para ambientar la historia que transcurre entre prostíbulos y muelles, ¿no? otra vez, Tuxpan encasillada en eso, no solamente en este, el prostíbulo, el muelle, el río, ¿no? No hay más allá, en la, ¿por qué? Porque a la historia, pues, eso es lo que le sirve, ¿no? Este, no, no hay que juzgar, no estoy juzgando absolutamente, eh, a los, a los realizadores, sino que, en este caso, esta clase de locaciones le sirvieron a la película para sus propios fines diegéticos, es decir, de narrativa cinematográfica. En el 52, Juan José Ortega lleva al cine la adaptación de la obra de Caridad Bravo Adams, este, que la mentira, que también tiene una, un paisaje tuspeño, el estero, el tenechaco. Bueno, ahora llegamos a esto, que estamos, esto es muy interesante, el gran Roberto Gabaldón, ni más ni menos que el director de, de Macario, ¿sí? Hace, hace un poco de tiempo yo, este, entrevisté a don Ignacio López Tarso, y hablamos de esta película. La película está, la encuentran ustedes en, en el, en la, en la, en internet, ¿sí? Este, búsquenla, es una, es una de las películas que, eh, originó el interés en el Día de Muertos mexicano. A nadie más le interesaba el Día de Muertos mexicano, a, 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 de manera extranjera, sino antropólogos, historiadores extranjeros, ¿sí? Hoy en día, pues, el Día de Muertos está, es reconocido en cualquier lugar del planeta Tierra, gracias al cine. ¿Cuál fue la primera película que pasó el, el Día de Muertos? Pues fue Macario, ¿sí? Con don Ignacio López Tarso. ¿Quién la dirige? Roberto Gabaldón. Es el máximo exponente del cine negro en México. El cine negro es el, o en francés, noir, si es el, el cine policíaco, ¿sí? El cine policíaco, no tiene que ver con los afroamericanos o con la, en fin, es el cine, el noir, el cine negro, significa el cine policíaco. Bueno, él es un verdadero auteur, ¿cómo se le llama en francés? ¿Qué quiere decir esto? Él es un director cuyas propias obsesiones se plasman en las películas. Eso convierte a un director de cine en un autor, así como hay autores de libros. Todas las obsesiones que el director tiene, las plasma en su película. Recordemos que en Hollywood hay muy pocos autores. ¿Por qué? Porque los productores son los que le dicen a este director, tienes que dirigirme Avengers número 24. Entonces, pues, él, no pueden plasmar lo que ellos tienen adentro, ¿sí? No son, no es arte. Es un, es una película de pedido, por pedido, así de simple. Es un producto, así comercial, ¿no? Es un producto que se hace para ser exhibido en las pantallas y que tú vayas y gastes tu dinero y pases un buen rato, porque Avengers está muy divertida, pero bueno, no va más allá, ¿no? No es arte, no es, no hay una obsesión particular de lo del director como para que se convierta él en un autor, ¿sí? Roberto Gabaldón es nuestro, uno de nuestros grandes autores. Si ustedes, este, gustan, busquen mi, el, el blog donde yo, yo publiqué en una revista llamada Cinetoma, que hoy es de, de culto, la revista se busca por los coleccionistas a nivel, este, nacional, y yo tengo un blog que se llama profundidad de campo punto blogspot punto com, ahí pueden acceder a, a este, más a profundidad de esta clase de ensayos, ahí hablo de Roberto Gabaldón. Bueno, Roberto Gabaldón hace el niño y la niebla en 1953. Este es un melodrama también, pero este es un melodrama de más calidad, con cierta ambientación gótica, es decir, así como, escenarios como de terror, de sombras, de fantasmas, ¿no? Los fantasmas son psicológicos, porque aquí aparece Dolores del Río, que tiene muchos problemas psicológicos, y entonces, esta es la ambientación gótica, ¿no? Hay una fotografía maravillosa, maravillosa de la, de la película. ¿Y qué es lo que aparece en esta película? Bueno, aparecen los campos petroleros, aparecen los quemadores de, de, de gas, de Poza Rica, y los de, y de Tuxto en Veracruz. A ver, vamos a la, las siguientes, este, diapositivas, por favor, vamos a ver, a ver unas, bueno, esta es la mentira, esta es la mentira, este, de las que ya les hablaba, a ver la, la otra. Ok, miren esto, esta es el Niño y la Niebla, Dolores del Río, Roberto Gabaldón, 1953, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Pongan atención en esto, aquí, Dolores del Río va pasando, eso que ven en medio del agua, es el Chalán, todavía no hay puente, todavía no hay puente, y entonces, ella va atravesando, con un montón de coches, el Chalán, que lleva de la ciudad, a la, acá al otro lado, ¿no? A Santiago de la Peña, entonces, allá al fondo, vamos a ver una serie de construcciones, que se ven mejor, en las siguientes, este, diapositivas, si me pasas la otra, miren, a la derecha, ahí está Dolores del Río, bueno, vean lo que hay, a la derecha, y arriba, en la, de la cabeza de ella, a ver si identifican allí, ese es el Hotel Pereda, el Hotel Pereda, antes de que lo destruyeran, irremediablemente, ahora está ese monstruo, frankensteiniano, allí, horripilante, bueno, este, el Hotel Pereda, allí está, en todo su esplendor, hubiera permanecido, yo creo, como una, una de las joyas arquitectónicas, precisamente, del auque petrolero de Tuxpan, de 1922, que lo destruyeron, y bueno, hicieron esa cosa, horripilante, que está allí, ¿no? Es un monstruo de Frankenstein, porque es un pedazo de, de hotel, lo que queda allí, y luego todo lo demás, pues esa cosa, esa construcción, verdaderamente una de efesio, ¿no? Bueno, pues allí está, allí está el Hotel Pereda, entonces allí vemos el Chalán, se rodó esta, esta escena ahí, en el Chalán, la otra, la que sigue, bueno, este, ah, ok, en 1973, Abel Salazar dirige a Dios Amor, con Julio Alemán, y Isabel Kamalich, fíjense que había un error, hay un video que está rodando, está por allí, en las redes, y dicen que la película está en pico, no, es un error, yo también cometí el error de pensar que era así, pero no, no, ya la, mi investigación me llevó a determinar que en realidad se llama Adiós Amor, la película, y este, y se rodó en pleno centro de la ciudad, ahorita vamos a hablar más de ella, vamos a ver las escenas, bueno, las telenovelas, para la ponencia no me interesan tanto, pero vamos a citarlas, por ejemplo, pues el director de la fea más bella, Armando Quiñones, pues llega a las zonas prístinas, que todavía quedan algunas, por allí de las playas de Tuxpan, para dirigir en el 2008, la virgen de la caridad del cobre, que está situada en, obviamente es Cuba, pero la dirigieron acá, la rodaron acá, en Tuxpan, Veracruz, es una historia religiosa, que se desarrolla cuatro siglos antes, del siglo XX, o sea, estamos hablando del siglo XVII, en el año 2011, Val Erstein, que por cierto murió, poco después de haber rodado esta película, adapta la novela de Federico Reyes Heroles, recordemos que Federico es hijo de Jesús Reyes Heroles, Tuxpeño, el canon, Fidelidad al Límite, una historia al borde del milenio, que se desarrolla en las bellas locaciones, de la playa, del Manclar, ahí donde se sitúa el hotel Isla Tajín, como marco idóneo, una vez más, para la infiel aventura amorosa, bueno, la película no es muy, no es, no es mala, no es mala, sin embargo, no es de las mejores películas, de Valerstein, eso sí quiero que queden claros, sin llegar a ser una mala película, tampoco es de las mejores de este director, la fotografía es estupenda, son muy, muy hermosas las locaciones, y aquí Tuxpan, bueno, pues Tuxpan, ahora tiene ya una vocación, siglo XXI, fines del siglo XX, siglo XXI, en donde esta pareja escapa, son amantes, escapa, y se va a refugiar a este hotel, para tener su aventura, a ver, vamos a ver la otra, este, la otra diapositiva, ah, bueno, este es Adiós Amor, vamos a volver, ahí está de plano, Abel Salazar, 1973, allí, allí vamos a ver a, a este, a Alemán, con este, con Savi Kamalich, allí pasando el puente, ni más ni menos, la otra que sigue, bueno, ahí Tuxpan, como geografía amorosa, es lo que les decía, por favor, ajá, el protagonista enamorado de una modelo, en este caso, en Adiós Amor, el protagonista enamorado de una modelo, agoniza, porque él tiene un tumor cerebral, qué más, melodramático que eso, no, es un enfermo, en fin, no, aquí en este caso, el entorno urbano, la ciudad, el puente, las calles, y la playa, sirven de escape, de la realidad, esto es muy interesante, sí, porque, tampoco es tan mala, Adiós Amor, tampoco es tan mala, la película tiene muy interesante, este, este aspecto, de que lo que ellos, esta pareja huye, de la realidad de él, él se está muriendo, no, entonces, hay un escape, Tuxpan le sirve, a esta pareja, para huir de la realidad, de la enfermedad, y se refugian, en la, en este, pues, él llega en una motocicleta, y le dice a la chica, súbete, y hacen un recorrido por el puente, hacen un recorrido por las calles, de qué se trata esto, pues, de volver a la infancia, no, de liberarse de las cadenas, del cuerpo humano, de la, de la enfermedad, repito, no, esto es, esto es muy, muy interesante, Tuxpan, entonces, aquí, se inscribe como una geografía, de escape de la realidad, esto, eso es muy poético, no, hasta cierto punto, la que, la siguiente, miren, miren, aquí, ahí se ve, el fondo, esas, esas, este, son las, las barras del puente, y al fondo el río, y, este, las márgenes del río, allí van ellos muy felices, en una de estos, en uno de estos atardeceres, Tuxpeños, por eso la cámara, se, se refleja el sol en la cámara, ¿no? Es muy idealista, muy, muy idílico, mejor dicho, muy idílico, muy hermoso, la siguiente, este, les digo que no es una, no es una gran película, pero tampoco es tan mala, donde culmina, allí, en nuestra playa de Tuxpe, en Veracruz, ¿sí? Entonces vean, vean cómo mira, ella, cómo mira, no me acuerdo cómo se llama la chica, Patty, bueno, no, en fin, busca en la película, también está por ahí, ella está mirándolo a él, de manera muy, este, arrobada, ¿no? Él cierra los ojos, están, están liberándose de la, de la, de la, de la, de esto que le, que le acontece a él, ¿no? Que de lo, del sufrimiento de él, ¿no? Escapan a, ¿quién no ha hecho a, yo creo esto, no de escapar de la realidad, en la playa, ¿no? La, a ver, vamos a ver la otra diapositiva. Aquí llegamos entonces a Cano, en Fidelidad al Límite, Tuxpan como lugar idóneo para la aventura amorosa, en una blandengue, lamentablemente no es tan mala, pero tampoco es buena la película, les digo que bueno, del, de Ballerstein, pues se tiene mejores películas. La otra, aquí está Mariana Ceoane, ahí están compartiendo ella y el amante también, otra vez volvemos a la misma situación, huyendo de la, de la urbanidad, de la Ciudad de México, huyendo de las oficinas, huyendo de la, huyendo de la, de, de, de este, de esta urbanidad, siempre loca, paranoica, esquizoide, ¿no? Que es la Ciudad de México, el metro, el, el metrobús, etcétera, etcétera, los aviones, ¿sí? Porque aquí llegan en avión a, a, a escapar y entonces pues se refugian en la playa, en esta playa, no se cita que es Tuxpan, pero pues están en una, en un, idílico también marco de, donde este van a, a, a vivir su, su pasión, ¿sí? La otra, ¿ven? Este es el muelle del hotel, ahí van a ver los manglares al fondo, vean, es una, tiene una fotografía muy hermosa, esta, esto parece casi al, a la mitad de la película, por ahí así, entonces están llegando en este, en este, en este yatecito, en esta lanchita más bien, en este bote, van a, van a llegar al, están arribando al hotel, la otra, por favor. Este es una de las, de las, las, este, de los interiores y los jardines del hotel, de ese mismo hotel, este, entonces, pues este, ahí aparece de nuevo, les digo, ella dice, qué lugar tan, tan bonito, ¿no? Y, y este, pero están viviendo una, una aventura clandestina, ¿no? La, la siguiente. Miren esto, que, que, la, en, en realidad es una, es una toma muy bella, una toma muy, muy hermosa, tomada hacia la, hacia el atardecer, ella sale, está, está haciéndose con el paisaje de Tuxpan, acá, está, se apoya en una palmera, un cocotero, por lo que parece, este, porque la palma real es mucho más recta, el cocotero sí es como más, más inclinado, al fondo vemos un manglar, una planta de manglar, el sol se refleja en el río, y más al fondo palmeras y manglares, ¿no? Esta es la parte de atrás, de Tampamachoco, la, 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 la otra, por favor, la otra diapositiva, bueno, este, pues resulta que, aquí sí intervengo yo como también, uno, un, este, promotor de Tuxpan, porque yo en marzo de 2012, yo estando en unas jornadas del INCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, que, estas jornadas eran de, nuevos modelos, para la distribución del cine, y el audio, y el audiovisual en la Ciudad de México, respondiendo a una invitación de mi parte, un amigo mío, el cineasta peruano Aldo Calegari, se trasladó a Tuxpan, donde a lo largo de un mes de estancia, en la comunidad de Juana Mosa, él rodó un material con vistas, a convertirse en un medio metraje, a ver, un paréntesis, un cortometraje, es de un minuto, a treinta minutos, el medio metraje, es de treinta y un minutos, o pasando los treinta minutos, a la hora, a la hora de, de, de duración de la película, el corto, de un minuto, a treinta minutos, a partir de treinta minutos, para la hora, es un medio metraje, y el largometraje, ya es de una hora, para adelante, si, para, por si no, alguien tiene duda, de qué significa eso, de medio metraje, entonces, la tentativa, título, es la octava puerta, no recuerdo si yo, Phil, que le puse ese título, en fin, o la niña y la piedra, con un elenco, un elenco local, actores no profesionales, y grabamos, en varias zonas de la ciudad, en el mercado municipal, yo creo que estoy seguro, que la gente del mercado, se acuerda, que andábamos trasladando, una puerta de color rojo, que provenía, de, de una de las fincas, de, de, de los desarrollos ecoturísticos, de, de Palma Sola, esta que tiene, nuestro amigo, Ricardo Pérez Chabel, allí, una puerta, que nos prestó, para irla trasladando, este, por todo, cuando andábamos, nosotros cargando, esa, esa puerta, no, la, la, la actriz es esta, una niña, en aquel momento era una niña, Dulcia Mayrani Reyes Zúñiga, oriunda de la, de la comunidad de Juan Ramosa, que encontraba, una antiquísima estela huasteca, esa, esa estela, ahí está, en Juan Ramosa, de hecho, está en una casa, es una estela auténtica, antigua, huasteca, y esta, esta estela, servía de vehículo, para abrir una puerta, interdimensional, perseguida, por la locura ritual, que embargaba un vagabundo, de nombre Pedro, que es Ismael Muñoz, un amigo también, mi amigo, se lleva todo este material, a Perú, y todavía permanece inédito, todavía no la, no está, la película terminada, pero lo más interesante, de esta producción, aunque suena, así contándolos, contándoles a grandes rasgos, la película suena absurda, pero una vez ya terminada, se van a ver que, bueno, depende también, de la, de la pericia, del director, para que la, para que la cinta, para que la historia, no sea verdaderamente, tonta, y esto es en toda clase de cine, lo interesante de esta, es que se trataría, de la primera película, fantástica, y de ambiente sobrenatural, dirigida, en Tuxpan, fuera, de aquellos, elementos, como les decía, característicos, de, de barrio bajeros, de arrabal, de, de comunidad de pescadores, de prostíbulos, de rumberas, de todo eso, ¿no? Ya, hay que salirnos de esa clase de historias, y hoy en día, el cine fantástico, tiene un, un auge extraordinario, por ejemplo, el, el festival, el ferratum, el macabro, qué sé yo, ¿no? Entonces, toda esta clase de cine, yo pertenezco a movimientos, como el, el, el dark, el gótico, el, 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 el new weird, el weird western, en fin, toda esta clase de literatura, este, este cine es el que, el que, el que también debemos hacer, no digo que, que no solamente este, sino que también hay que, hay que atender a esta clase de cine, ¿no? Vamos a ver la, la siguiente diapositiva, por favor. Esta es una fotografía de la puerta ahí, es, si ustedes se ubican, es la entrada del, del mercado que da hacia la aduana, hacia, hacia la vieja aduana, donde estaba la aduana, ¿sí? Ahí está la puerta, este, eh, la, la gente del mercado se, se portó maravillosa, maravillosa, todos estos, estos locales que están allí en esa área, eh, prestaron las locaciones, este, eh, en fin, de manera verdaderamente genial, ¿no? Este, trataron la, la, la producción. La puerta fue, la, la colocamos, como ven, se supone que la puerta está, aparece, aparece, ya los trucos de cámara, pues, son otras cuestiones, ¿no? Nos costó mucho mantenerla de pie, ahí en medio, tuvimos que hacer una serie, de piruetas y cosas, eso, eso es lo que no se ve en, en el cine, ¿no? Este, lo que, lo que nadie ve después de la, de la edición, pero, este, hay muchísimos trucos que se hacen, ¿no? A ver, la, la siguiente diapositiva. Ahí está una toma más, más desde el fondo, la, la que sigue, por favor. Bueno, este es un paréntesis de las, algunas telenovelas y series de televisión, que se, que causaron en su momento revuelo entre los habitantes del municipio, volcadas al rodaje y las formas de rodaje. En 2013, Televisa roló en algunos segmentos del Boulevard Citadino, escenas de la telenovela de que te quiero, te quiero, y Telemundo, a través de Argos Comunicación, se decide por Tuxtran para la cuarta temporada de su serial El Señor de los Cielos, como si fuera otro país, ¿no? Este es un paréntesis, porque este, como les digo, me, me interesa mucho más el, las cuestiones de cine, pero no hay que dejar de, de citar esto, ¿no? Vamos a, con la siguiente diapositiva. Bueno, cine documental, esto, esto, esto me, 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 me interesa muchísimo que se sepa. Es una mención aparte, porque el, el documental que se ha hecho, a excepción del de las hermanas El Gers, que dicen que era muy malo, el documental que se ha hecho en Tuxpan es bueno, bastante bueno, al principio, bueno, como ya les decía, pues ahí está el de las hermanas El Gers, ¿no? Pero en 2011, Ángel Ricardo Linares Colmenares, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, o sea, el CUEC, la UNAM, graba acciones de mecanismos belgas de, de apenas 20 minutos, que indagan la memoria de aquellos que vivieron, los, este, dichos acontecimientos, el, el mencionado Paco Ignacio Taibo, Paco Ignacio Taibo lo que hace es, este, grabar la historia de, de la salida del Grato de Yanma, ¿no? Del Granma, quiero decir, del Yate Granma de Tuxpan, para eso viene también a la ciudad, y entonces, este, graba en algunas, en algunas, este, lugares, repito, el documental es grabar la realidad tal cual es, o por lo menos recrear la realidad, recrear la realidad, y no la ficción, ¿no? el, el documental lo que quiere es, es plasmar un hecho, este, que aconteció, con los, los mayores, el mayor acercamiento realista posible. Bueno, Jorge Denti, rueda la, la, la huella del doctor Ernesto Guevara en 2013, indagando en la vida del Che, en una travesía que le llevó a varios países y parajes, buscando las, pisadas del célebre guerrillero, incluyendo partes del estero de Tenechaco, en la laguna de Tampamanchoco, en Santiago de la Peña, y obviamente el Museo México Cuba, que es de donde surge, de donde, este, parte el diate Granma, ¿no? Por ahí supe que uno de los extras fue Ramón Rodríguez Rangel, que él es el, él es el que actuó, el que sirvió como, ni más ni menos que, Fidel Castro, él, este, esto es muy interesante, la cuestión de Ramón Rodríguez Rangel, el director de la revista Praxis, el director general de la revista Praxis, donde colaboro yo también, y es sumamente interesante, hacer esto, esta, esta cuestión de los extras, porque muchas veces, se hacen, cuando hablemos de la última película, que quiero, no quiero citarla en este momento, para que, porque este, yo sé que la gente que la vio, se va a emocionar mucho, este, la cuestión de los extras, es, tiene que ver mucho con el azar, es posar, es muy probable que el director, muy posible que el director, haga casting a 100, 200 personas, y ninguna de estas personas, le sirva, para la historia, ninguna de ellas, a lo mejor son buenos actores, pero, algo en, en aquel, en aquel, en aquel actor, no sirve para, para los, para las, este, cuestiones narrativas, de la, de la película, entonces, el director, estoy, estoy diciendo este ejemplo, porque ocurrió una vez, ocurrió así, en los años 20, es con la película, la pasión de Juana de Arco, más ni menos, que de, de Theodore Dreyer, que es uno de los grandes, grandes, este, directores de la historia, y la, una de las grandes películas de la historia, se sale a, al, por París, porque ninguna de las actrices, le, le gustaba para Juana de Arco, y encuentra a una, actriz, que hacía obras de teatro, pero, obras de teatro baratas, era, era un, una especie de, de este, de espectáculo, de muy baja categoría, y le dice, es que, me gustas tú, para, para Juana de Arco, la lleva, le hace la prueba, y, ella se queda como Juana de Arco, y la suya, es una de las actuaciones más, increíbles, de la historia del cine, extraordinarias, con esto, quiero decirles, entonces, que muchas veces, esta cuestión, de, de hacerla de extra, o que descubran a un actor, tiene muchísimo que ver con esto, con el azar, ¿sí? No tanto, ya tenemos que, obviamente, el actor tiene que, que, este, continuamente, estarse aculiendo, ¿no? Pero puede ocurrir esta clase de situaciones, vamos a la, a la, a la siguiente diapositiva, por favor, ahí está el cartel de la, de la, de la huella del, del doctor Guevara, ahí está el Che, sin este, sin el pelo, como lo conocemos, largo, y sin barba, ni bigote, ¿no? La, la otra, bueno, de otros cortometrajes, que se, que se han grabado en Tuxpan, vamos a citar Primavera, esta, esta película, este, este cortometraje, es muy, muy digno, muy digno, de, de, de esta chica, Tania Claudia Castillo, alumna del, también del CCC, del, del Centro de Capacitación Cinematográfica, en el cual, dos hermanas, se, buscan acercarse, ¿no? Pues ellas tienen estos conflictos típicos de hermanos, y este, y se, y se tratan de, de acercar mucho más, porque una de ellas quiere dejar su casa, ¿sí? Quiere, quiere dejar la casa. Eh, este, eh, Tuxpan, entonces aquí, en este caso, ya no es un ambiente barrio bajero, de prostitución, etcétera, etcétera, el que se muestra en la, en esta, en este cortometraje, sino la ciudad tal cual, y lo que están viviendo estas, estas dos muchachas, estos dos personajes femeninos, es un drama urbano del siglo XXI, ¿sí? Y aparece la, la ciudad de Tuxpan, ahora sí ya, como lo que es, el retrato de la ciudad, como fondo, ¿sí? Como fondo que le sirve, a la, a, a esta situación que están viviendo estas muchachitas, ¿sí? Entonces, este, este Tuxpan es el telón de fondo para el drama familiar, hay otra película que se llama Friendly Intenta con Veleros, también se, 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 se grabó acá, pero, pero me interesa mucho más esta, porque esta, este corto, se fue al Sundance, en 2014, esta muchacha se fue con este festival, al festival de Sundance, la, la, la siguiente, este, por favor, ok, ahí está ella, este, grabando, está, está filmando ahí en la playa, como pueden ver, sí, es obvio lo que está ocurriendo, están las dos chicas charlando, sí, hay una, hay una especie de distanciamiento entre ellas, no están abrazadas, o sea, no, estamos notando ahí ya el drama, ¿no? de, aunque sea un detrás de cámaras, pero estamos notando un, un drama que existe entre los dos personajes, la siguiente, este, por favor, aquí va esta niña, ahí va, ahí va el personaje de esta muchachita, que va atravesando también el puente, sí, o sea, eh, yo creo que el puente Tuxpan, eh, se presta para, para estas escenas de soledad, no, de estas escenas de, de este, de introspección, no, de, el personaje se busca, el personaje, qué sé yo, no, incluso de un suicidio, este, toda esta clase, el puente, el puente se presta para eso, no, a ver, la siguiente, por favor, ahí está, otra vez, este, ahí está, ahí tenemos el puente al, al fondo, y ahí están las dos niñas hablando, muchísimas películas presentan los puentes de París, por ejemplo, ¿no? como, eh, esta de, los amantes del Pont Neuf, los amantes del puente nuevo, de Leo Carax, esta película, eh, los, son unos vagabundos que viven ahí en los, en el puente nuevo de París, el puente nuevo, por cierto, es el puente más antiguo, eh, de París, el más antiguo, se llama Pont Neuf, porque era, en su momento fue nuevo, pero creo que tiene como 700 años de edad de ese puente, bueno, eh, se han hecho películas también en París, la gente que se suicida, o que se va a suicidar desde el puente, ¿no? Entonces los puentes se prestan para esta clase de, de, de dramas, ¿no? Psicológicos, este, interiores, el personaje, este, sufre, etcétera, pero repito, quiero decirles que está bien tratado este cortometraje, entonces allí vemos esta locación, que tenemos al, al, al puente de, de fondo, a ver, la, la otra diapositiva, bueno, este, pero el que hasta ahora constituye el mejor documento realizado por entero en Tuxpan, es el documental Los ojos del mar, del año 2017, de José Álvarez que cuenta las formas colindantes con un acto ceremonial que realizan los familiares para salvar la memoria y que la pérdida duela un poco menos del naufragio del barco pesquero Blackfin, en enero de 2011 con su tripulación ahogada en altamar, se trata de una película digna que documenta una situación en la cual la misma dignidad humana surge en los peores momentos, es un muy buen documental, muy buen documental, obviamente está, hay unas, a ver, la, la, la siguiente diapositiva, está, está también, este, filmada, bueno, allí tenemos en el, en el mar, en el Golfo de México, en el, en lo que nos corresponde a nuestro mar aquí de Tuxpan, y en algunas también locaciones de este, de, de las márgenes del río, la siguiente, esta es la película que quería yo citar al final, este es uno de los grandes prodigios del cine del siglo XXI, la Roma de Alfonso Cuadrón del año 2018, es un caso sumamente especial, porque lo, como dice el, este, la diapositiva, la famada y bastante laureada Roma de Alfonso Cuadrón, la película, aunque ambientada, como su título lo indica, en la colonia Roma de la Ciudad de México, finaliza en Tuxpan, Veracruz, donde las mujeres del drama, incluyendo los, la trabajadora doméstica, y aquí otro paréntesis, Yalitza Paricio, también no iba a ser la, la protagonista, sino que por esas cuestiones del azar del casting, a ella, ella es la que digamos, dio todo el perfil, para interpretar a este personaje, el azar intervino, para que, ahora bien, la, la pericia de Cuadrón, como director, convierta a esta chica, que era una profesora en Oaxaca, la convierte en actriz, ahí, vamos a, a, a dejar muy claras las cosas, ¿sí? Es el director, el director Alfonso Cuadrón, el gran genio, que hace que la chica actúe, una mujer que nunca actúa en su vida, actúe, ¿sí? Es muy probable que tenga talento y Alicia Paricio, por supuesto, pero el que la dirige, es Alfonso Cuadrón, es el que descubre, este, este personaje, ¿sí? Entonces, bueno, este, ¿qué es lo que ocurre en Roma? ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos, ¿qué es lo que pasa en la película? Pues hay un drama doméstico también allí, los niños, la familia, escapan a las realidades que los abruman de la Ciudad de México, de la colonia Roma, ¿sí? La colonia Roma de los años 70, ¿sí? Bueno, Tuxpan, en este caso, es un destino imperfecto por diversos motivos. Los niños expresan que las playas de Veracruz son feas, eso es lo que dicen los niños en Roma, las playas de Veracruz son feas, pero Tuxpan se abre ante ellos como una oportunidad de experimentar una catarsis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando ellos llegan a, quieren huir, huir, la mamá de los niños quiere huir de ese divorcio que se le viene encima, este, esta chica, la trabajadora doméstica, quiere, tiene sus propios problemas, en fin, es que Tuxpan se presenta como un destino imperfecto porque ellos dicen, vamos a escapar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imperfecto? Porque al poco de llegar, ocurre un accidente donde casi mueren ahogados. Esto sitúa la geografía en la realidad más dura, ya no es tanto esta película de adiós amor que veíamos antes, donde también ellos sufren una especie de catarsis porque este chico tiene una, el personaje tiene un tumor cerebral y escapa con su, con la novia y esto, no, Roma está mucho, mucho mejor tratada, la historia es mucho mejor, por supuesto, ¿sí? Es catártico, ¿sí? No es melodramático, el final es completamente catártico, ¿sí? ¿Qué es la catarsis? Es una purga, es un, es algo que te remueve por dentro y tú entras en empatía con lo que estás viendo en la pantalla y este, y tú sufres con estos personajes, pero al mismo tiempo alcanzas un estado casi de trascendencia, ¿sí? Porque el melodrama tú puedes sufrir con el personaje, pero no alcanzas una trascendencia, todo se trata de puro lloriquear y moquear, ¿no? Este pañuelito y todo esto, no, 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 aquí esto es mucho más allá, más avanzado espiritualmente. Bueno, entonces, este, pues es un, es un destino imperfecto porque ellos casi se mueren acá, ¿no? Casi mueren, casi se ahogan, ¿no? La película sabemos que no fue filmada en Tuxpan, no fue filmada en Tuxpan, sino en Tabasco, pero escapa el melodrama, este, barato, como ya les decía, y al encasillamiento como pueblo anclado en el pasado de casi todos los títulos anteriores. Tuxpan ya no es eso, ya es otra cosa, ¿no? Aquí hay un pretexto, aquí hay un pretexto que le sirve a la narrativa cinematográfica, Tuxpan es un pretexto para, para, para los personajes de Roma, de Alfonso Cuarón, este, para finalizar una muy gran película. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, vean, este cangrejo, pues no lo tenemos aquí, está rodado en un lugar de Tabasco, supuestamente es Tuxpan, y es un restaurante, estas son las afueras, la parte de afuera de un restaurante, que en teoría, pues se sitúa, ya sea, no sé, en la playa, acá en Tampamachoco, qué sé yo, ¿no? No importa tanto, o importa, importa que para, para la ficción, lo que importa es ese fondo, y qué va a ocurrir en ese fondo, y cómo va a ser uso de ese fondo, la narrativa de Roma de Cuarón, ¿sí? Aquí ya no, repito, ya no tenemos el melodrama, ya no tenemos la cursilería, ya tenemos una, una cuestión estética muy alta, que es, este, esta película, la siguiente, por favor. Ok, aquí es la charla, la charla que ocurra dentro de este restaurante, que se supone que están, este, está sucediendo en Tuxpan, antes de que ocurra la desgracia, la casi desgracia, la siguiente, este, diapositiva. Ok, aquí va, este, la chica, va, va, va corriendo a buscar a los muchachos, a los niños, porque desaparecieron los niños, no están, ¿dónde están los niños? Pues en el agua, en el mar, ¿no? Casi se están ahogando, este, lamentablemente esto es algo que ocurre, esto es algo que ocurre, y que, y que quiero también señalar, eh, a que siempre debería de haber alguien, este, cuidando la playa, porque me consta, yo tengo amigos muy, muy queridos de la Ciudad de México, de hecho, yo me muevo en la Ciudad de México, mucho, este, en estas cuestiones de cine y literatura, y lamentablemente, eh, hay que educar, hay que educar a los capitalinos, y decirles, oye, el mar, no es una alberca de olas, ¿sí? El mar, hay que tenerle respeto, el mar no es una alberca de olas, ¿sí? Eh, puede ser muy bonito, el atardecer muy hermoso, que lo son, claro, pero cuidado con el mar, por favor, ¿sí? Entonces, eso es lo que también nos está diciendo Roma, ¿no? Es una advertencia, cuidado con el mar, hay que tener respeto, no te metas así, simplemente, este, eh, pensando que, 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 que te va a tratar bien el agua, que, que todo es color de rosa, en absoluto, ¿no? Miren, 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 miren la, la fotografía, es muy bella, es muy bella, ¿no? El sol se recuerda, se recuerda en el pecho de ella, ¿no? A ver, la, la siguiente diapositiva, ahí tenemos otra vez, otra vez, el sol, ¿sí? En profundidad de campo, la profundidad de campo quiere decir que todo lo que ustedes vean al fondo de la imagen es nítido, tal como la primera, este, todo lo que tenemos en este, en primer plano, el primer plano son estas olas blancas que tenemos al borde, al borde del cuadro de abajo, ¿sí? La, la línea del cuadro de abajo, esa, esa ola blanca, ese es el primer plano, Entonces, el, el último plano, el, el, el plano de fondo, es decir, la profundidad de campo, profundidad, ya lo dice la, la palabra, ¿no? Y este, el, el, el campo es todo eso que aparece en el rectángulo, es nítido también al fondo, ¿no? Hay una profundidad de campo muy hermosa allí también, muy estético, si ustedes se dan cuenta, la fotografía es sumamente estética, es muy curioso porque Cuarón no contó con el Chivo Lubezki en esta película, y sin embargo, la fotografía es genial, es uno de los mejores logros también de la película, la fotografía, es absolutamente genial, la siguiente diapositiva, ok, bueno, otra fotografía, este, muy bella, a mí no me convence mucho porque me parece también, aquí sí como que casi calla en la cursilería, ¿no? Pero, pero bueno, este, si alguien ha vivido, pues este, una, esta clase de cosas, pues es obvio que vamos a caer en eso, no vamos a caer en este, en la tristeza, todos nos abrazamos, en fin, vean, vean lo cuidado también de esta fotografía, con lo que se supone que es Tuxpan al fondo, la playa de Tuxpan al fondo, es triangular, ¿sí? Ahí hay arte, hay arte cinematográfico, el arte, entonces está en la, en la cuidadosa composición, la composición de la fotografía en triángulos, ¿sí? Hay un triángulo que se inserta en el rectángulo del fondo, ¿no? Las playas, la, la playa, ahí tienen ustedes precisamente estos, el horizonte marino, y a todos los personajes reunidos, casi mueren, sobreviven al drama, y ahí los tenemos en esta, en esta composición muy, muy bella, a ver la que, la que sigue, y bueno, pues ahí está el cartel, ahí dice Roma, todos quisiéramos, pues creer, ¿no? Este, este es un atardecer tuspeño, ahí está, en realidad es un atardecer tabasqueño, pero tenemos que, se supone que es Tuxpan veracruz, ¿no? La siguiente, este, diapositiva, por favor, y ya, finalizo con esto. Bueno, ¿por qué filmar en un lugar o en otro? ¿Por qué Tuxpan? A manera de conclusión, vamos a decir que lo que ya les decía, yo les comentaba hace, hace unos minutos, el azar en la necesidad, son los factores que determinan, a la hora de realizar el scouting, o búsqueda de locaciones, el que un lugar, un pueblo, una ciudad, y hasta un ecosistema, puede ser el, el manglar, puede ser un área de reserva, puede ser la playa, puede ser este, un bosque, porque, que los, que sea más adecuado que otro para una película, no existen verdaderos destinos cinematográficos, ¿sí? A menos que sea un estudio de Hollywood, ¿sí? O Rosarito, Baja California, donde hay unos estudios también, este sí es un destino cinematográfico, pero no existen los destinos cinematográficos, los destinos cinematográficos, se crean, se inventan, se descubren, un director, repito, puede venir y dice, me gusta aquí para filmar, les voy a comentar un proyecto que tengo, como un gran amigo mío, espero, espero que se cumpla, espero que lo hagamos, de hecho, estoy, yo, yo sería el encargado del guión, hacer una, una, una película de terror, mi amigo es Hugo Lara, de Corre Cámara, que es donde yo colaboro, correcamara.com, hacer una película de terror, este, con toda la diversión que implica hacer una película de terror, y la queremos situar en algún lugar de Tuxpan, ¿no? Entonces estoy buscando, estoy haciendo scouting, y estoy buscando lugares, y me gusta la barra, me gusta la colonia de la barra para eso, ¿sí? Hay unas áreas allí muy padres, abandonadas, allí donde están esos tanques enormes, abandonados, bueno, no sé si están abandonados o no, pero queda perfecto para hacer algunas tomas allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es el azar, puede ser que ocurra que descubras en otra ciudad, en otro lugar, una mejor, este, ambientación, y te vayas allá a rodar, también depende de lo barato que salga el filmar en un lugar que en otro, por supuesto, ¿no? Bueno, es como les decía, pues los destinos son esto, ¿no? Este, los destinos son, este, los construidos específicamente para, para esto, ¿no? lugares idóneos que, que reúnen características que cubren las exigencias de la trama y del guión, el que Tuxpan, que no carece de atractivos, resulte atractivo para filmar, depende de ese azar y de esa necesidad precisamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacerle, por ejemplo, para, yo, una de las, de las, de las ideas que yo tengo, este, es la de, eh, hacer un festival de cine en Tuxpan Veracruz, ¿sí? Hacer un festival de cine en Tuxpan Veracruz en algún momento, pero que se, que ese festival sea anual, pero ¿saben qué? Les digo una cosa, no tenemos absolutamente, no contamos con nada para hacer un festival en Tuxpan Veracruz, no tenemos un lugar donde reunir a la gente, no tenemos, este, pues nada de esto, no tenemos infraestructura, no tenemos absolutamente, este, eh, las, la disposición de, de, para, para recibir a una gran cantidad de gente, les voy a decir, por ejemplo, que el, el macabro film festival se realiza en Tlalpujagua, en, en un pueblo, en un pueblo que, que hoy en día vive del turismo, gracias a que anualmente se, ese, ese pueblo recibe gente de todo el mundo, el macabro lo dice el nombre, ¿no? El, el, es un festival de cine de terror de todo el mundo, señores, de todo el mundo, ¿sí? Entonces, todos estos directores de culto, directores que hoy en día están siendo reconocidos como directores de culto, este, pues, llegan a Tlalpujagua y dejan una derrama económica extraordinaria, extraordinaria, pero Tlalpujagua se convirtió en un destino cinematográfico, repito, no existen los destinos, se hacen los destinos cinematográficos, no basta con tener bellos atardeceres, no basta con eso, bellos atardeceres están también en la, en Capri, en Italia, ¿sí? En, en este, en Grecia, ¿sí? Este, en China, bellos atardeceres hay en todos lados en el mundo, pero hay que dar mucho más que la, que lo que la naturaleza nos da, hay que tener disposición para tener, este, pues, un lugar donde reunir a la gente, que lo, que la gente que, que se encargue de atender a los visitantes, esté preparada para ello, les digo aquí una cosa, les pregunta, ¿hay gente preparada para eso en Tuxpan? No, absolutamente no, no existe gente preparada en Tuxpan para recibir una cantidad enorme de visitantes, y que, cuyo, cuya, este, meta sea la de ver un festival cinematográfico, imaginemos un poquito, imaginemos que en la playa tenemos pantallas inflables, ¿sí? Y ahí se pasan todas las, las películas, ¿sí? Tendríamos que tener una disposición de los hoteleros, ¿sí? Los hoteleros, la gente tendría que estar, repito, especializada en estas cuestiones cinematográficas, tal vez no nos convirtamos en un festival de Cannes, como en Francia, pero bueno, México se caracteriza a nivel mundial por tener una grandísima cantidad de festivales, creo que hay como 300 festivales de cine en este país, entonces ese es uno de mis sueños, pero necesitamos convertirnos precisamente en eso, ¿sí? En tener esta vocación también, no solamente de, 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 pues de, de decirle al turista, ve a la playa, vamos a pescar, vamos a comer, no, 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 mucho más allá que eso, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, necesitamos siglo XXI, entrar al siglo XXI de ya, así de simple, ¿no? Entonces el cine nos puede ofrecer esta puerta, hoy en día el cine mexicano se las está, se las está viendo negras, porque bueno, hay muchos recortes, desde la federación, etcétera, etcétera, pero siempre sale adelante, eso es lo más interesante, porque el cine mexicano tiene una cantidad de fans, este, una, una cantidad de fans a nivel internacional. Bueno, yo este, eh, quiero finalizar entonces con esto, no sé si haya algunas, si haya preguntas. Hay muchos comentarios en, en, en el chat. Quiero, quiero dejarles con estas reflexiones finales, ¿sí? Ok. Te escuchamos. Creo que no escuchamos a Pedro, ¿verdad? ¿Nos escuchas, Pedro? Sí, sí, les escucho. Ah, bien, entonces, este, pues, tenías unas reflexiones finales, tienes un montón de comentarios en el, en el chat, pero básicamente, este, bueno, dice alguien, dice Joshua Mendoza Cornejo, dice, ¿qué película sobresale más Tuxpan? Tienes muchísimos comentarios aquí en el chat, pero no, quieras revisarlos y ya con más detenimiento. Ok, ok. Bueno, ¿en qué película, en qué película sobresale más Tuxpan? Bueno, en estos, en los documentales, como yo les comentaba, yo creo que esos son los que, este, hay más dignidad allí, ¿no? Miren, este, es que todo el mundo cita Conga Roja, ¿no? Porque, pues, creo que la, la mayor parte de la película se rodó acá en Tuxpan, pero, este, es un cine que es interesante por sí mismo si lo vemos en su contexto, en su época, ¿sí? Pero, este, pero vamos, ya no es, ese Tuxpan ya no es el de nosotros, ¿sí? Ya es un Tuxpan que se quedó en los años cuarenta, entonces hay que ver hacia el siglo XXI, y repito, los documentales son en donde yo creo, este, donde, donde Tuxpan queda mejor parado, digamos, ¿no? Mejor librado, porque, pues, son historias reales, ¿no? Y, este, y bueno, pues, lo que les decía yo de Roma de Alfonso Cuarón, es una película extraordinaria, maravillosa, es, es, es una de mis preferidas, de verdad, este, una, ahora, Roma de Alfonso Cuarón, hace un parteaguas a nivel mundial, yo no sé si, si estemos conscientes de esto, porque Roma es la primera película en exhibirse a nivel plataforma digital, esa fue la primera película en todo el planeta Tierra, en decirle a la gente, ¿sabes qué? Es probable que los cines, las salas de cine desaparezcan en el futuro, y todo se convierta en ver cine en plataformas digitales, en tu laptop o en tu pantalla, así de simple, esta película de un mexicano, hizo conciencia a nivel mundial, en sobre todo en la industria cinematográfica, de que ya estamos en otra época, de que estamos en el siglo XXI, y el cine del siglo XXI, es un cine de plataformas, ¿sí? Entonces, bueno, Roma, repito, Roma, ahí finaliza de esta manera tan catártica, ¿no? En Tuxpan, y este, Los Ojos del Mar, como les decía, este, en fin, ¿no? Así es, no sé si, este, si me quieras pasar alguna. Bueno, tienes muchos, muchísimos comentarios, Pedro, yo creo que amerita la pena que los, que los veas tú con detenimiento en este chat que, que está aquí, y este, y muchos seguidores están, están, escucharon tu plática, que estuvo fenomenal, ¿no? Fíjate, Pedro, que esto de los festivales, creo que más bien tenemos que pensar en la profesionalización, de los gestores culturales. Así es. Porque a niveles de proyectos culturales, hay muy buenas partidas que se pueden solicitar de la federación o estatales, como el festival que estamos llevando a cabo, y que seguramente como un buen estudio se podrá, se podrá determinar si en Tuxpan es factible para poder hacer algo tan, tan ambicioso, pero a la vez necesario, ¿no? El convertir en esta ciudad, además de una ciudad que se dedica a las cuestiones portuarias, pues llenarla de todas estas cuestiones de artísticas, de cine, de teatro, de literatura, como tuvimos el festival el año pasado, el literario, ¿no? Y todo esto que, que es tan necesario para una sociedad, y bueno, pues yo te agradezco tremendamente, y yo creo que a todos los que te estamos escuchando también, tienes un montón de aplausos por ahí, y este. Ah, muchísimas gracias a todos. Veo una, una, un comentario del mundo, el mundo, mi amigo de, este, de, él es un, un, este, profesor, gran, gran conocedor del cine del puerto de Veracruz, este, a ver, vamos a, vamos a hacer algo pensando así, ojalá que se cumpla, ¿no? Este, podríamos hermanar el puerto de Veracruz con Tuxpan, Veracruz, Jalapa también, en un, este, vamos a pensar que, que podríamos hacer este festival, ¿no? Y entonces que las sedes sean estas tres ciudades, ¿no? Que las, que las sedes de este festival fueran estas tres ciudades, ¿no? Y este, y ahí, bueno, pues este, eh, el mundo yo creo que nos podría también ayudar mucho en esas cuestiones. Pero sí, como bien dices tú, hay que profesionalizarnos. Profesionalizar la gestión cultural que, que, muchísimos ámbitos en donde se puede desarrollar y sobre todo, elaborar bien, bien los proyectos para que, puede ser que sea un, un buen proyecto, una buena idea, pero se necesita saber llegar a la gente, ¿no? Claro. Y eso, convencer a las personas, eso tiene que ver con una gran cantidad de estudios y de métodos que solamente un buen gestor cultural nos puede ayudar. Pues bueno, pues muchísimas gracias, me encantó tu participación y esperemos que las próximas películas en Tuxpan no sean así como describiste las primeras que, que yo cada vez me deprimio. Bueno, bueno, este, repito, hay que, hay que verlas en su contexto, ¿no? Hay, hay que verlas en su tiempo, lo que representaron. Algunas son peores, otras mejor, pero este, pero la cuestión es que, vamos, hay que, hay que retratar también, hay que hacer guiones, pues, siglo XXI, ¿no? Hay que hacer guiones y fantásticos, y bueno, en fin, todo eso, ¿no? Este, no, les agradezco muchísimo, gracias, este, Alejandro Basáñez también me comentó, muchísimas gracias, este, este, Margarita Chacón, en fin, bueno, Edmundo, les voy a contestar entonces por acá en el, en la, en el chat, de verdad ha sido un gran placer, Ramón, Ramón Rodríguez también, este, mi querido amigo Ramón Rodríguez, el director general de Praxis, este, y pues bueno, ok, les hago llegar entonces la ponencia escrita, y, por favor, para hacer las preguntas, tales. Bueno, ha sido un verdadero placer, de verdad, y bueno, pues el que quiera contactarme, pues yo ahí estoy, este, Pedro Paunero en Facebook, ¿no? Este, encantado, muchísimas gracias, y sigamos en esto, le mando un abrazo. Bueno, pues vamos a anunciar que el sábado que entra, a partir de las cinco de la tarde, tendremos dos charlas, en esta ocasión fueron tres, porque fue el día de la inauguración, el sábado que entra, no nos dejen de, de este, o más bien, sí, acuérdense que vamos a empezar a las cinco, de cinco a seis, y tendremos una hermosísima charla sobre los mitos y leyendas de la huasteca, y también, bueno, también, aquí está, entonces va a estar Julio Poizot, que es un excelente investigador, es bárbaro, Gabriel Reyes, un historiador tuxpeño, y tendremos también la fortuna de contar con Tirso Bautista, que es espectacular, en todas las cuestiones de la huasteca, nos van a contar todos estos mitos y leyendas que tenemos aquí en Tuxpan, de sus duendes, de las tepas, y de muchas tantas otras cosas que se, que de manera ancestral, han convivido con nosotros en estas, en estas poblaciones, y también, pues nos engalaremos, nos engalararán, o como podemos decir, nuestros ojos, al ver que tenemos, son cinco artistas plásticos, creo, son seis artistas plásticos, entre este, cuatro de ellos, cinco de ellos son tuxpeños, y Gaby, que pues está adoptada a Tuxpeña casi casi, pero es de aquí de, de Poza Rica, y ella va a moderar esta charla, David Javier es la hija de un tuxpeño maravilloso, que ha sido catalogado como el mejor dibujante de México, fíjense, tendremos una sala virtual, en donde pondremos la exposición de, de todos, es maravillosa, vean los videos de cada uno, y sus conceptos de arte, y próximamente, espero que el lunes esté ya lista la sala virtual, en donde estaremos exponiendo, la obra en una exhibición colectiva, de estos magníficos, este, artistas, bueno, pues nuestro, uno de nuestros patrocinadores, que está haciendo, que está patrocinando el concurso de gastronomía, es, la clínica, este, el centro especializado, para la atención de la mujer, y ellos están patrocinando el concurso de gastronomía, por favor, atiendan esto, porque hay unos muy buenos premios, en esta clínica, se atiende la infertilidad, el síndrome de ovarios poliquísticos, la anticoncepción, embarazos de riesgo, con más de 60 años, de prestigio, en la Ciudad de México, ellos se encuentran, en la Ciudad de México, y por supuesto, que nos están patrocinando, por favor, no dejen de, de, de seguirnos, o más bien, síganos, y este, y compartan, puesto que este es un esfuerzo, verdaderamente, que hay una cantidad de trabajo, como no vean, este, atrás, como más o menos tres meses, pero, pero nosotros estamos felices, de poder, escuchar, todo lo que estamos escuchando, y lo que sí, ¿no? Por favor, faltan cuatro semanas más de charlas, dos, cada sábado, y bueno, pues yo me estoy, despidiendo, en este día, no sé si hay algo más que decir, o quieran decirme algo, bueno, pues están los chats abiertos, para que, este, para que, estamos totalmente pendientes, ¿no? Saludo a, a mi amiga, a Anita Rodríguez Rangel, que también es parte de, la sociedad, de nuestra asociación civil, y bueno, pues, si quieren consultar el programa, por ahí anda, entonces, en nuestra página, Arte y Cultura de Tuxpan, pueden descargarlo. Si alguien quiere una constancia, por la participación, sobre todo los alumnos, que sus maestros, se contacten con nosotros, y con muchísimo gusto, podemos emitir constancias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.